Este episodio de Desde Abajo es traído a ustedes que imparte gracias a las donaciones de los compatrones como Oscar Urbina, Gozo, Janus G, Bob Narinas, Oscuro Pasajero, Mario Galicia, Cabinex, Mike, Spam Vidal, Gary Rodríguez, Enrique Trejo Morales, Lord Comandante, Carito Ramos, Caineras, Eduardo Zapata Rivas, I can, Leo Balam, César Leonardo Ramos Casas, Pan, Daniel César, Pisata, Carlos, Oscar Urbina, Gozo, Janus G, Bob Narinas, Oscuro Pasajero, Mario Galicia, Cabinex, Mike, Spam Vidal, Gary Rodríguez, Enrique Trejo Morales, Lord Comandante, Carito Ramos, Caineras, Eduardo Zapata Rivas, I can, Leo Balam, César Leonardo Ramos Casas, Pan, Daniel César, Pisata y Carlos. A todos ustedes muchas gracias por su aguante y su paciencia. Por personas como ustedes, la maldad siempre triunfa. ¡Ahí se me fue! Advertencia, el siguiente podcast contiene lenguaje que puede ser considerado obsceno por algunas personas, pero tengo la seguridad, mi querido copo de nieve, que en ningún momento hablamos así para ofendernos o hacerlo sentir mal. Simplemente así hablamos todos los días y serían chingaderas que después de que hacemos este podcast de gratis, no podamos expresarnos como queremos. Así que se recomienda discreción y escuchar el podcast bajo esa advertencia, porque luego no se aceptan reclamos. ¡Cine! ¡Terror! ¡Sci-Fi! ¡Cómics! ¡Libros! ¡Anime! ¡Tele! ¡Manga! No es que no tengamos vida, simplemente no dormimos tanto. Esto es Desde Abajo, novena temporada. ¿Y mis spoilers qué? ¿Qué onda, raza? Les saluda a su amigo Zed Cosnar y les doy la bienvenida a otro episodio de su podcast sotanesco, ratero, espoleroso por excelencia. ¿Ah, chingón? ¿Cómo se llama? Ah, sí, Desde Abajo. Pero es que hace tanto tiempo que no grabábamos, que ya no me acordaba, lo tuve que leer. ¿Van ustedes a creer? Y ustedes dirán, este cabrón nomás se agarró nuestro dinero y se fue. Primero que nada, si usted no es Patreon, no tiene por qué andarme reclamando. ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! No se esperaba esa, ¿verdad? Nomás está acostumbrada a que lo maltraten en otros podcasts, pero aquí en Desde Abajo no. Aquí siempre lo queremos, lo respetamos, lo abrazamos, le damos sus zapes, pero con mucho cariño. Pero nunca le faltamos el respeto, nunca la andamos pendejeando, nunca la andamos haciendo menos. Así que, este, ¿a dónde iba con eso? ¡Ah, sí! Entonces no me reclaves si no es Patreon. Ahora sí, y a los Patreons. ¡Ay, señores! Gracias por su paciencia, aquí estamos de vuelta. Muchas gracias. Y un cafecito, una cervecita, ustedes digan, ustedes manden y ya saben que aquí los vamos a atender. Ahora sí, como aquí somos bien igualaterios y bien parejeros, ¿qué onda? ¿Cómo están? Saludos. Espero que me hayan extrañado. Y si no me extrañaron, pues entonces son de los tantos que ya no descargan el podcast porque les vale coche. Y los que sí me extrañaron y quieren que hablemos un poquito de películas, de terror, de suspenso, de sci-fi y de otras cosas, pues aquí estamos en el lugar adecuado, en el lugar que ustedes estaban buscando y esperaban. Pero si usted por alguna casualidad chuchesca, es la primera vez que me escucha y no sabe de qué carajos va este programa y la calidad del mismo se le va a hacer deplorable, mediocre y cosas por el estilo, sí, la neta es que sí, es que lo estoy haciendo a la ventana ahorita por unas cosas que usted no está para saberlo porque acaba de llegar, entonces no nos tenemos tanta confianza, ¿verdad? Pero si usted ya tuviera rato escuchando, sabía que ando un poquito ocupadón con un nuevo trabajo que traigo desde hace como un mes casi y traigo unos horarios bien pinches locos y horas extras, lo cual es bueno, mientras no se los clamen los impuestos, todo lo de las horas extras, todo está bien. Pero el caso es de que no me he dado chance ni de ver películas, mucho menos de grabar, pues porque la familia es primero y pues los trastes no se lavan solos, ¿verdad? Digo, pues porque hay que dedicarle a la familia tiempo y aparte los estudios y hay que meterle el trabajo, ahorita que hay chance, eso, eso es lo que quise decir. Bueno, el caso es de que aquí estamos en un episodio más y sí, es otro episodio que va a checher y así no va a haber edición, ahí está la primera muestra de que va a estar hecho a la ventón. De todas maneras, este es un podcast donde hablamos de las películas, no porque somos unas grandes eminencias y sabemos la verdad, la neta del planeta y nuestra única palabra es la que vale, no. Aquí es un podcast donde hablamos de películas como si usted y algunos amigos dijo, si es que usted tiene amigos y si no los tiene, pues ya tiene aquí uno, tiene un amigo fiel. Lo único que van a oír de canciones en el podcast durante mucho tiempo, espero les haya gustado, Alex Sinte, qué güey. Bueno, el caso es que aquí hablamos de las películas, pues como entre par de compas, con unas chelas y si usted me sale demargado como el Dabenex de que no toma, bueno, pues entonces, pues tómese una soda, no sé, lo que usted quiera acá. El caso es que vamos a hablar de películas en una forma más relajada y rejalada también. Este, entre compas acá, porque pues somos apasionados por el cine y por las películas, pero pues aquí no somos eminencias, eso aquí no somos tampoco este máster, ni somos la leyenda, somos unos güeyes con un micrófono, nada más. Y sí, sí tenemos un micrófono, mire. ¿Ya vieron? Sí, sí existe, este sí. Y este, de hecho, fue gracias a los patrones hace dos años, pero este no es el punto. El caso es que esto es desde abajo y como siempre nos aventamos un wiri wiri de cinco minutos que no tiene nada que ver, pero nada más les cuento mi vida porque quiero pensar que a alguien le importa del otro lado de la pantalla y de los audífonos. ¡Cobi! Bueno, tal vez esta tiene una mejor marca, pero no hablemos de mí. El caso es de que ahora vamos a hablar de tres películas. Sí, damas y caballeros, tres películas y de puro milagro junto a tres, porque ni eso he visto en el cine. Y pues ahorita que está Halloween, me cala, me pesa, me duele, que no vamos a hacer Reto Cosnar este año. Digo, no lo hacemos todos los años, pero en nueve años lo hemos hecho dos veces. Y aparte hemos grabado Reto Cosnar dos veces también, que es una casualidad tremenda. Pero el caso es de que este año pues nadie me lo pidió, nadie me preguntó, nadie me lo pidió y pues los patrón pues tampoco dijeron. Entonces, pues como que son muy comprensivos y que ahorita no hubo tiempo. Pero ¿saben qué? Tal vez lo hagamos en noviembre o en diciembre, pues porque qué chingados tienen que estar nomás en octubre, cuando en este podcast celebramos el terror todo el pinche año. ¡A huevo! Y así es como debe ser. El caso es de que ahora sí, antes de que me escabe la voz por andar gritándolo baboso y antes de que la primera vez se tan me golpeó el piso, pues les doy la bienvenida a los nuevos Escuchas y a los viejos Escuchas. Y como siempre, ustedes pueden ir al blog desdeabajo.net. ¡Ay, no es cierto! Ese blog todavía está caído. Bueno, si usted va para allá va a ver una bonita página en blanco. Que ya van dos meses, sí. Pero pues ¿qué quieres que hacer? No puedo reclamar ayuda cuando no me cobran. ¡Qué lástima! Ay, bueno, en fin. El caso es de que pueden también seguirme en las redes sociales como arroba.setkosnar, tanto en el Twitter, 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 sí. El Twitter como en Facebook, no sé para qué. Y en el Instagram también, aunque no publico fotos nudes. O sea, es que no me piden el pack, por favor, ¿no? Bueno, con 20 dólares chance sí se hace. El caso es de que también, si usted quiere, estamos en arroba. Desde abajo, puede que hacer el Facebook. Y desde abajo, X en el Twitter. Desde abajo, X en el Instagram también. Otra vez nos subimos fotos. Pero puede seguirlo. Si ustedes nos siguen, pues chance nos alienta a subir fotos. ¿De qué? No sé. Pero vamos a subir fotos. Y este, sí, 20 dólares el pack. No, no es cierto. El de era, tal vez. No, 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 no. No es cierto. Estoy jugando, estoy jugando, estoy jugando. El caso es de que entonces vamos a hablar de películas. Que esto es lo que ustedes están aquí, supongo yo. Y nomás les quiero hacer también la promoción de que este sábado, cuando ustedes me escuchen, este sábado sí va a haber un programa especial de filme, tinta y sangre. Que tiene especial ni madres, pero sí me gusta decir. Un programa en vivo a las 11 de la noche, hora México, DF, ahora CDMX, antes de Nostradicland. Y no sé qué otras cosas le pudiera poner después. Voy a seguir improvisando en nombres para entonces. Por ADN Network, donde está el código Kik, que nos hace diferentes. Y eso se lo encuentra usted en Mixler.com, diagonal, ADN, guión, Network. Entonces ya sabe, este sábado vamos a estar ahí hablando de cómics, de terror y de suspenso, de monas chinas, tetas rebotonas, ojos de Bambi, no necesariamente en orden, y también sí, sangre, tripas, y pues de eso se trata, ¿no? Chances de una película colamos por ahí, si es que alcanzamos a verla de Venom, para entonces no prometo nada. Ok, ahora sí, ya cumplimos los 7 minutos de no estar diciendo nada, y estar hablando de Wiri Wiri, y aburriendo a los que se van a rajar, y los valientes que se quedan, pues aquí estamos y bienvenidos. Ahora sí, vamos a ver con la primera película, y como es hecho a la ventón, no va a haber edición, no va a haber tráiler, sorry, prometo en un futuro volverlos a traer, pero por mientras, pues esto es lo que hay joven y para lo que nos alcanza. Aquí vamos a hablar entonces de esta película que se llama Patchwork. Es una película que me confunde porque según yo era del 2015, pero en varios lados veo que la tienen situada como que es del año pasado, 2017. No sé si es como de las clínicas películas independientes que anda rolando en festivales y que nadie la distribuye, y pues todo el mundo la ve pirateada, y después cuando por fin sale estreno, y ya le da la renta porque ya todo el mundo la vio, como pasó hace muchos años con una película que se llamaba Everybody Loves Mandolin, que salgo 7 años en salir. Pero bueno, y la película estaba meh, y todo el mundo ya la ve pirateada. Sí, todo el mundo, todo el mundo la ve pirateada, que no se hagan güeyes. Aquí sí, hasta podcasters gringos no pueden decir, ¡Ay, no es cierto! Sí, güey, sí, sí la habías visto porque ni siquiera estaba en festivales, estaba enlatada la película, así que si la reseñaste tanto que se estreara oficialmente, la viste pirata, no te hagas güey. Bueno, el caso es de que esta película de Patchwork la vi en Netflix, sí, totalmente legal, Netflix, sí, sí, es en serio. Y ya tenía ganas de verla, ya había escuchado dos, tres reseñas por allí, más o menos reseñas, no estaban tan interesantes. Lo vuelvo a tirar a tierra, no es cierto. Pero, ya hablando en serio, escuché la reseña y me hizo interesante, y pues dije, pues vamos a verla en un día que todavía me quedaron una hora, o decía, o duermo dos horas, o veo una película y ya me voy a trabajar. Pues ganó la película porque somos bien pinches viciosos de las películas. Y teníamos mucho tiempo que no hagamos una película de terror. Ya no digamos buena o mala, simplemente una película de terror, ya tenemos ganas, ¿no? Estábamos viendo puras comedias musicales y cosas por el estilo porque, pues, la familia. Ya sabes, el caso es de que vamos a hablar de esta película, entonces, que está dirigida por Tyler McIntyre y está escrita por Chris Lee Hill, también con el guión también de Tyler McIntyre. Y si ustedes se preguntan, ¿por qué chingados me suena el nombre de Tyler McIntyre? Ah, es porque hace tiempo nosotros reseñamos cubriendo un festival, el cual no pudimos cubrir este año porque no tuvimos vlog y no pudimos participar como prensa. Perdón, se llamaba Tragedy Girls, que es una película bastante interesante, que es casi como una cruz entre American Psycho con Clueless. Sí, para mí me gustó, se me hizo chida, tan interesante, es humor negro. Y eso sí, ahí salen las dos personas que han salido en películas de Marvel. Sale esta chava, la Teenage Warhead, Sonic Head, y algo así se llama esa vieja. La que era pelona y luego se hizo lesbiana y ya no es pelona y saca una novia de la Deadpool 2, esa morra, y que es lesbiana en la vida real. Y sale con la que después fue Tormenta en la película de X-Men Apocalypse, que no sé por qué tanto odio, pero a mí no se me hizo tan mala. No dije que es buena, pero no se me hizo tan mala, porque ahí sale ahí como la Tormenta. Yo que fui Tormenta, yo que fui Teenage Warhead Girl. Ahí salen estas dos en esa película Tragedy Girls, que está suave, si no la han visto, véanla. Pero les advierto que hay gore, sangre, tripas, chichis, no es cierto que no hay chichis, pero sí hay tripas y sangre y humor negro que no le va a gustar a cualquier persona. Pero a mí se me hizo una película muy chida y por lo tanto la recomiendo y muy original también. Y no tiene nada que ver que las chavas son podcasters y quieren hacer un videoblog popular. Nada que ver, no. No es cierto que no son podcasters, son videobloggers. Pero pues el caso es lo mismo, es como que dos graditos más abajo que un podcaster, ¿no? Pero el caso es de que en esa película fue dirigida por ese güey. El güey que hizo esa película de Taylor McIntyre. Ya ven, gente nueva del podcast, ya ven cómo divagó. Ok, entonces esta película de Patchwork, pues conocemos a una chava de esas que son, según esto, muy exitosas. Una mujer empoderada que trabaja en un trabajo de oficina, la acaba en descender y está celebrando también su cumpleaños al mismo tiempo en un bar, ¿no? Pero podemos ver que la chava empoderada y pues súper ultra, este que no necesita de un hombre, pues está esperando que llegue su novio. Que pues para acabarla de volar está casado y pues sí, ella es el plato de segunda mesa, como le decimos ahí, la casa chica en algunos lados. Y pues podemos ver que tanto sus compañeros del trabajo como el novio, pues no la tienen muy alta estima, más bien como que no la pelan gran cosa. Porque van a celebrar por cinco minutos y luego se retiran y pues como que no tienen mucho de qué hablar. Lo cual hace sentir que a veces las victorias laborales son más vacías porque no tienes con quién compartirlas realmente. Pero eso lo dice alguien que nunca lo han entendido en más de diez años. El caso es que tal vez se envíe la que hablar. El caso es de que esta chava, pues ahí está tratando de sacar la situación, salvar la cara, ¿no? Y pues allí se encuentra, así de pura casualidad, pues a un compa que estaba con ella en la parepa, según tengo entendido. Y el vato es un médico o está estudiando medicina todavía, no me quedó muy claro. El caso es de que la morra, pues se porta medio bitch y medio culera y pues lo manda a volar el vato. No sé, no quiere ni siquiera saludarlo bien y nada, el rollo, siendo que la morra, pues ay, sí, estoy esperando amigos y van a celebrar. Y se ve desde entonces que ya todo el mundo la está plantando más fuerte que una planta desértica como la canción de Radio Caos. Y pues la chava de tomar ese acero, no, ah, sí, sí, estoy con unos amigos. Y el otro vato ve que estás toda sola. Oye, ¿por qué me quedas con mis compas? Yo estamos celebrando acá. No, 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 porque hasta la basura se separa, ¿no? Y pues yo así estoy bien con mis amigos que van a venir a celebrar mi cumpleaños y mi ascenso, o sea, pues porque es mi cumpleaños y mi ascenso. Lo cual podemos ver que al rato, pues no le sale muy bien el plan al chava, se queda toda perra, como perra abandonada, como perro sachico. Ese perrito japonés de la leyenda que hasta no estato le hicieron, pues se queda esperando y pues no llega nadie. Y pues ya al final, no, con la pena. Ah, y sé que peor, como perrito sachico, porque el novio le promete que va a ir a visitarle, pero pues no, la deja plantada y pues ahí está sola como el perrito le está atrás. El caso es, eso es cuando de repente vemos que le cae una visita, pero no el novio que había prometido llegarle para darle pasos de una, sino realmente como que alguien que le trae ganas, pero de las malas, porque le da un garrotazo por detrás. Y no estoy hablando de algo sexual, sino realmente que le golpean en la nuca y vemos que pierde el conocimiento la chava. De ahí vemos que de repente, este, ella despierta en lo que podemos ver, es como una especie de mesa, cama de quirófano, pero con una salubridad que de veras no se la desea a nadie. Es uno de los lugares, ni en las películas de eso se ve tan jodido ese laboratorio, ni tan puerco, ni tan oxidada las cosas, las herramientas todas descuidadas. Ah, eso sí, con un chingo de monitores, pues porque hay que demostrar que hay tecnología de punta, ¿no? Punta de trancasos, no sé. Pero el caso es de que esta chava se levanta y se siente toda rara y de repente como que no puede equilibrarse bien. Y dice, ay cabrón, me puse muy borracha hasta la noche. Y así, así me pasé, de veras. Ese tequila con aguarras, no, con razón lo tenían en especial. O no sé, le pusieron gelos, eso que estaba de moda en los noventas, que toda la gente se quejaba de eso. Pero el caso es de que la chava, pues entre lo que sospecha, que fue víctima de death rape y que, pues aparte, le plantearon bien feo, le dieron un trancazo por detrás, como dije. Pues resulta ser que le empieza a escuchar voces, ¿no? Y como cualquier otro podcast, el que se respete, pues escucha voces y le empieza a hablar con ellas y chance después se graba. Pero no, este chava piensa que algo está mal, que a lo mejor está inconsciente. Pero por lo mejor que las otras voces también están como quejándose de que tomaron demasiado la noche anterior y que no saben dónde están y no se ubican. Y la otra, y esta chava, la protagonista, pues está al principio como tratando de ubicarse de que si esas voces nunca a veces está escuchando una conversación ajena o si realmente hay algo dentro de ella. Y pues cuando de repente se le ocurre verse al espejo, descubre que su rostro está todo deformado, o mejor dicho, está reformado por tres rostros distintos, pero en cachitos. Parte de la izquierda es el rostro de ella, la parte derecha es de otra persona que no conoce y la parte de abajo, que es como la boca y los labios, pues de otra chava que no sabe quién chingados es. Entonces, obviamente, pues pega el grito en el cielo y no le quedaron ganas de tomarse una selfie por un rato, pero aquí es donde viene lo interesante. Vemos que realmente las voces en su cabeza son las personalidades de otras dos personas que estaban en el mismo bar que ella anoche y por alguna razón acabaron de repente en la misma mesa de quirófano que esta chava. Y lo peor del caso es que de repente están viendo que las tres están compartiendo el mismo cuerpo, el cual está todo lleno de costuras y cicatrices y pedazos, porque no es que solamente el rostro lo hayan formado de tres personas aparentemente, sino todo el cuerpo. Las manos coinciden de una, la otra mano coincide de otra, las piernas, ¿quién sabe quién? Yo creo que era la cantidad de las piernas menos jodidas porque estaban medio feñitas. Pero bueno, el caso es que eso sí, lo bueno es que se depilaba, porque sí, muestre, ahí está nuestro primer mensaje misógeno, sí, ya está. Con eso alejamos a alguna feminastic que esté por aquí todavía escuchándonos, lo cual no es con toda la intención, pero así es la película, que reclamen el McIntyre, ¿a mí qué? El caso es que esta chava entonces entiende que alguien andaba buscando a la mujer perfecta y como no la encontró en un solo lado, pues decidió hacerla de otras dos partes, ¿no? Dicho de una forma menos fea. Y entonces podemos ver que las otras dos personas, algo interesante en la película es de que se cambia la escena a una especie como de un cuarto donde están las tres muchachas que están formando este nuevo, esta nueva quimera. Falta ver si no juntaron algún pato que se está cruzado por ahí y le hicieron un trapito, espero que no. No, aparentemente todo esto es 100% una mujer, pero de varias partes. Eso sí es más mujer que el resto de las que conocemos, porque son tres en una. Ah, buen chiste, malísimo, pero tienen que soltarlo, sorry, sorry. Bueno, el caso entonces que esta chava, la que era la exitosa, la empresaria, pues se llama Jennifer, ¿no? Y de repente en un cuarto vemos que están las tres personalidades y está otra que es una güerita aquí, la clásica chava fiestera es acá que se llama Ellie. Y está otra chava así como de cabello medio largo, acá de café susco, que es como medio hippie, medio acá de esas de donde las vibras y todas esas cosas que se llama Madeline. Y podemos ver que las tres están como que pues tan guapetonas, tan coquetonas, pero como que les falta algo. Más bien así como que tienen problemas de personalidad. Por ejemplo, Jennifer sabemos que es así obsesiva con lo de su carrera y que sí, que tengo que ser una mujer que avance profesionalmente en el mundo de los hombres y la chingada. Pero podemos que no tiene muchas amistades que digamos. Y Ellie, a pesar de que es una chavita así medio fiestera y todo, es de esas chavas que todavía como que ya están entrándose en los veintitantos, triándole a treintas. Pero ellas todavía se quieren quedar en el viaje de los veintidós, de los diecinueve. De lo cual no tiene nada de malo, pues sobre todo si eso es lo que les gusta, chido o no. Pues lo malo es que no me tocó lidiar con ese tipo de personas, pero me hubiera encantado tal vez. El caso es de que esta chava pues ya se ve que tampoco tiene muchas amistades. Y de hecho trata de pegar chicle con otras personas para hacer como que migas, hacer como una vida social. Pero vemos que pues no, no pega. Es como que le falla pues, como que se le barra la ardilla de vez en cuando. Y no se dice que le pesa el sobaco, se dice que como que no encaja. Pues porque tiene unas ocurrencias como que el filtro que ella tiene está para otros corchos. El caso es de que Madeline, que es la tercera persona, pues vemos que sí de plano es una persona inepta social. Y aparentemente pues es de una persona que no sabe ni cómo hablarle a la gente, ni cómo comportarse en sociedad. Pero pues ya se siente que medio quedaba, entonces también estaba en el bar tratando de ver si encontraba capos. Con quien aventándose un revolcón ya de perdida como para estrenar esa cosa, ¿no? Porque la otra cosa que podía hacer es romper una piñata pues para estrenar algo. El caso es entonces que vemos que al principio las tres están como en shock y no saben realmente el cuerpo de quién es la que es la que está mandando. Obviamente Jennifer como es la persona que es la empresaria pues, la que trabaja en una oficina. Pues es una Virgodines, pero de alto clase. Este pues es la que trata de llevar como que liderazgo. Y al principio como las otras como quieren ponerle trabas y pues como que no les gusta la idea. Porque tienen ideas propias y quieren hacer sus propios planes. Pero pues ya sabes, al final se van poniendo de acuerdo para empezar a trabajar en el equipo. Sobre todo porque quieren ver quién carajos es el culpable que las hayan puesto en esa situación. Y pues cada quien se quiere ir para su casa, pero pues como están pegadas con costuras y realmente en un solo cuerpo. Pues no tienen para dónde, cómo jalar, ¿verdad? Entonces empiezan a trabajar en equipo para encontrar al responsable, el hombre seguramente responsable de que hayan estado en esa situación. Y pueden ver que el diseño del, pues no quiero decir criatura, digamos, de este amalgama de esta nueva dama. Esta es Stacy Malebú hecha para los que hacemos, les gustan los retazos. Este, pues está bien hecho el maquillaje, me gustó bastante. Y pues en la película tiene comedia, comedia con sarcasmo, comedia negra, tiene tripas, sangre. No tiene chisis ni algas, lo cual es un poquito decepcionante, siendo que había tres chavas. Pero pues se puede, a lo mejor, como que cobraban mucho las actrices. O eran actrices serias y ya no sabían eso. El caso es de que de todas maneras sí hay en esta película bastante comedia. A mí me gustó, se me hizo muy buena, me gustó la historia. Pero de repente podemos ver que a estas chavas así como que se les aloca la hormona. Y de repente se empiezan a ver, pues, buscando a quién se las pague y no tanto a quién se las hizo. Lo cual es un poquito problemático. Cosas que no quiero decir aquí en la sección sin spoilers. Pero al principio te quedas, ay, pues pobrecitas, les truncaron la vida, mira qué mala onda. Pero después empiezas a ver que estas viejas buncan venganza, pero no necesariamente son buenas detectives. Entonces se van a las buenas y primeras, son los primeros sospechosos que tienen en su lista. Los cuales es una lista medio larga. Porque, pues, recuerden que era fue en una noche de copas, una noche loca. La anterior a cuando acabaron en el quirófano contra su voluntad. Y, pues, empiezan a hacer matazón hacia lo pendejo y al estúpido. Así peor que si tuvieran una Death Note. Ya con eso dije todo. Lo cual nos da situaciones bastante incómodas, pero otras bastante cómicas. Y unas, pues, sí, así como de una película de terror. Esta película es de las pocas que puedo decir que sí combina la comedia con el terror bastante bien. Aunque el terror, pues, es su objetivo. Lo que puede ser terror para ustedes puede ser no terror para otros. Y a mi gusto es una película muy entretenida. Obviamente aquí, como muchas veces pasa, a ese vato que había funcionado, que estudia medicina. Pues, ahora sí lo buscan para ver si les echa una manita y unas tijeras y unas costuras. Y, pues, o sea, que un curso gratis. Pues, como el vato es médico y todos mis amigos podcasters médicos podrán hacer esto igual. Que mis amigos podcasters, perdón, mis amigos, pues, escuchas. Un saludo a Caramón el Blanco, al Rodo MD, al Dr. Selfie, digo, al Dr. Félix. Y a todos los demás doctores y enfermeras y doctoras que se encuentran en mi audiencia. Pues, todos ustedes deben saber que siempre no falta quien les pida consulta gratis. O consulta por Twitter. Perdón, disculpen, disculpen, me mordí la lengua. El caso es, entonces, que esta película, pues, trata de estas chavas que tratan de buscar al responsable de quien hizo Samagamas. Y cabe mencionar que, a momentos, son como perseguidas por un par de ineptos en una camioneta blanca. Que como que una de ellas las recuerda haberla visto antes de esa noche de copas. Pero no está muy segura. Y, pues, es una película bastante interesante. Las contestaciones están buenas. Me gustó mucho la idea de este tipo de franquistán moderno con onda de venganza. Pero también me gustó. El maquillaje está increíble. Los objetos oficiales en sí están buenos. No entran mucho al CGI. Es más bien casi todo el tipo práctico. Lo cual me encantó. El guión se me hizo muy bien. Está muy bien movido. Nomás sí va a causar un poquito de ruido. Que de repente empiezan a matar gente. Que tú, obviamente, piensas. Los objetos que creen que no tengan ni a bailar en el entierro. O su único pecado es haber sido medio culero. Pero no hasta allí. Y, pues, eso ya está cuestión de si queremos seguirle justificando las acciones de esta Stacey Malibu. Lo bueno que sí es que tiene varios giros de tuerca muy interesantes la película. Lo cual no voy a decir ahorita en este momento. Nomás los voy a preparar. Así que aguanten la película y disfrútenla cuando tengan chance. Esta fue Patchwork. Y es la primera película del episodio este hecho a la ventón desde abajo. Y con esto nos vamos a pasar a la segunda película. Y como dije, no va a haber cortes. No va a haber trailers. No va a haber nada. Lo vamos a hacer así a la ventón para que salga el día de hoy. Lo cual también aprovecho para pedirle una disculpa a todos los Patreons que están en el tier de que les toca escuchar un episodio por adelantado dos días. Sorry, esta semana no puede ser. Ya la semana anterior tampoco lo puede ser la última vez. So, prometo ya postear con más tiempo. Y, por cierto, cabe mencionar que podemos hacer un anuncio parroquial de una vez aquí. De que hicimos el especial de Ghibli que hicimos con el señor Corey Alan de Los Inmamables. Y, obviamente, ya está disponible para todo mundo. Les agradecería que si lo han escuchado y si les gustó, pues pongan, por favor, ahí reviews en el iTunes. O si pongan ahí su manita en el e-box, comentarios, porque ahí están medio calladitos. En otros episodios hay muchos comentarios, sobre todo en el anterior que hicimos antes del de Ghibli. Y en este se quedaron muy callados. Yo me quedé bueno, no les gustó, qué chingados. Pero, bueno, y más porque estamos preparando. Vamos a empezar a ver los filmes para la parte 2. Y voy a estar yo preparando este fin de semana un especial de un Patreon. Sobre un tema que nos gustó bastante y estuvimos investigando. Y nos costó un poquito conseguir el material. Pero también nos ayudó aquí Lord Comandante, que es la persona que nos encargó este especial. El cual no les voy a decir cuál es hasta que salga. Pero, bueno, ahora sí. Vamos con la segunda película. Esta es una película que vimos este domingo. Fuimos ahí al cine de Davenix y Edgar Mayoral. A los cuales mando un pinche saludote y una bracha y un agarrón de nalga. Pero en vivo se los voy a dar, güey, porque están más sabrosos. Digo, perdón, el caso que fuimos a ver esta película que se llama Hellfest. Lo cual en papel y al principio hubiera parecido que era una idea muy chida, muy interesante. Que sí nos gustaría ver en cines. Sobre todo a todos aquellos enfermos que nos gusta el terror. Y que nos gusta ir a estudios universales cuando están lo de Halloween Nights y cosas por el estilo. Pero, pues, la película tal vez como que no pegó, ¿verdad? Pero, bueno, estamos hablando de esto. Esta película, yo, en cierta forma, pensé que iba a ser como una película que ya reseñamos aquí en Desde Abajo hace como dos años, casi tres. Que se llama The Funhouse Massacre. Y lo que les voy a ir adelantando es que si tienen que elegir entre Hellfest y Funhouse Massacre, quédense con Funhouse Massacre. Es una... Funhouse Massacre, perdón, parece trabalenguas. Funhouse Massacre. Esta película trataba de cuatro asesinos seriales que se escapan del manicomio. Bueno, cinco realmente, por la que les ayuda a escapar. Y se meten a un festival de Halloween. Es una especie de feria, ¿no? De pueblo, de Halloween. Donde se meten las casas embrujadas y empiezan a matar a la gente que está yendo al parque. Lo cual, al principio, no percibe. Lo que está pasando piensa que es parte de la atracción. Y, pues, empiezan a hacer su teje y maneje estos asesinos seriales. Los cuales tienen cada uno una personalidad muy chida, muy interesante, muy bien desarrollada. Las notaciones están más o menos, yo ya que buenas, están en la película entretenida. A mí me gustó, la recomendé, si mal no recuerdo. Bueno, ¿no sabes qué? No me acuerdo si la recomendé o no. Vamos a ver el blog desde Bajo Montones que di... ¡Ay, se me olvidó! No, pues no podemos consultar el blog. Pero bueno, pero créanme que lo reseñé. Está en los episodios entre iVoox. Pueden ir a iVoox y buscar ese episodio. No sé cuál número era. Así que busquen. Pero escuchen todos los episodios, escúchenlo. Y en algún momento van a dar con ese episodio, ¿no? En fin, vamos a... Ya les adelanté que de esas dos películas, pues mejor vean esa. Pero pues vamos a hablar de Hellfest. ¿Por qué estoy hablando de lo que digo de Hellfest? Bueno, no se las voy a dorar la píldora, jóvenes. No les voy a estar tirando un rollota kilométrico de qué chingados trata. Trata de una chava... Esto pasa aquí en el Condado de Los Ángeles, por cierto, en Orange County, que es aquí a una hora donde su servidor les está hablando. El caso es de que esta chava, una chava, la protagonista de la película, pues estaba estudiando lejos y se ve que se regresa a juntarse con su amiga y su BFF, ¿no? Esta es una señora que se llama Natalie y se va a juntar con su amiga Brooke. Entonces se ve que tienen tiempo que no se veían y siempre han hecho planes de irse a viajar por el mundo, a España, a Barcelona, a esas madres. Y pues como no nos alcanzaba, pues entonces se conformaron con, después de haber estudiado un rato, pues juntarse en lo que son los breaks estudiantiles pues juntarse para ir a la feria de Halloween del pueblito donde ellos viven, ¿no? Entonces, pues la morra no le gustan realmente las cosas de terror porque quiere estar con su amiga, la cual sí se ve que es muy pinche fanática, aparte que es bien pinche cachonda. Las chavas que me hubiera gustado conocer cuando tenía 16, pero bueno, el punto es de que todo el rollo es de que se juntan también, pues porque la última vez que había ido esta morra a Natalie de visita, pues como que le había echado ojitos a un compa de ellos, ¿no? A un compa de allí, como que se habían caído bien y chance el vato así como no queriendo ese vato en cuestión para no quedarse en la friendzone, pues le consigue boletos que estos, a este parque de diversiones, a este carnaval, que es un carnaval supuestamente ambulante, que se pone ahí en Halloween en ese lugar, porque esos boletos volaron luego, luego eran así de que se agotaron, pero este vato tenía palancas, no sabemos de qué quiso hacer o qué andaba haciendo, el chico que consiguió boletos para todos, que son como 8 personas, cabrón, no, son como 6, pero el chico que consiguió un chico de boletos con tal de asegurar que la otra, pues como no queriendo así, ay, pues le traes a tu amiguis, ¿no? Y ahí está, y ahí le están haciendo ojitos, y pues la neta, pues está bien, se vale, se vale, se vale. El caso es de que estos morros se juntan entonces, morros y morras, porque son 6, 3 parejas, para que entiendan, y las dos parejas, y las que andan queriendo así, como queriéndole acomodar a la prota, ¿no? A Natalie, ¿qué si estás? A Broxel, la neta. De hecho están guapas todas, inclusive la que podríamos decir que es, es así como insoportable, y como que mucha gente le va a caer en la punta del pie, que es esta chava que se llama Taylor, y pues a mí me cayó muy bien, sobre todo porque si yo hubiera sido vieja, chance hubiera sido como esa vieja, igual de zorra, no, tal vez yo hubiera sido más zorra, pero fanática del terror, y bien loca, y haciendo desmadre, y que es insoportable, y todos tenemos un amigo así, y si no saben cuál es, es probablemente porque eres tú, ese güey, o esa huella. El caso es de que, entonces Natalie se juntan con sus amigos, si van a este carnaval llamado Hellfest, que desde que llegan podemos ver que es un parque de diversiones, y eso es donde cada vez sale gente para asustarte, tanto en las casas embrujadas como en el parque en sí, donde vas caminando, lo cual a mucha gente nos saca de onda, yo no soy muy fanático de eso, pero me encanta el ambiente, las botargas, los disfraces, inclusive creo que había una botarga de la salud pasando por ahí, en los pasillos de Hellfest, no estoy muy seguro, tengo que comprar el DVD o rentarlo, no, no voy a comprar animales, voy a rentarlo y chance creo que va a pasar por ahí la botarga de la salud, así diciendo que hay paracetamólicos, por el estilo. El doctor Simi también va a estar allí haciendo competencias a la otra, y si usted adivina quién es la botarga de la salud, mándeme un email a info.desdebajo.net y se gana un premio, no, no se van a ganar animales, siempre quise decir eso. El caso es de que, entonces, estos güeyes, este grupito, estas tres parejitas, estos seis morros, estudiantes que se ven muy viejos para ser estudiantes, van a decir, si se ven de la edad, se ven como de universitarios, vamos a darles ese punto, se ve que van a este parque y se la andan pasando lo lindo, en este parque de diversiones con todas las casas embrujadas, pero hay varias zonas, lo cual está bien interesante. Hay unas zonas donde puedes ir nada más a las casas embrujadas y te van a estar espantando, pero estas personas que se dedican a espantar al público, que con disfraces y todos disfrazados de monstruos, de payasos locos y cosas por el estilo, en ciertas áreas, y esto es real, en la vida real también pasa, no te pueden tocar físicamente. O sea, pueden espantarte, acercarse de ti, estarte siguiendo, estarte cosando y cosas por el estilo, pero no te pueden tocar, está prohibido. Tampoco tú los puedes tocar a ellos, no, no va a poder, no es de que tú los puedas golpear, no, tú los golpeas y te estás echando encima, cabrón. No pregunten cómo lo sé, pero me tocó, hay un video que yo grabé, donde se levantaron encima un cabrón, pero bueno, 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 pero en ese punto ya ni le digo a otro sal y no lo voy a publicar, así que no me lo pidan, 20 dólares, si no, si lo pongo. El caso es de que, entonces, en esta sección donde están al principio los protagonistas, es donde no pueden tocar al público, ¿no? Y entre ellos hay un güey que sabemos que ya, nosotros que vemos la película al principio sabemos que hay un vato que entra al parque, la cámara lo va siguiendo y no trae buenas intenciones. Tanto así que podemos ver que unos tres años antes ese mismo personaje andaba en una de estas carnavales, en una de estas carnavales, siguiendo a una chava que le había dicho, ay, pues, ¿qué güey? ¿qué me ves? Pues ni asustas y la chingada. Y como que al vato le dolió, no sé, a lo mejor le recordó a una chava que le había funcionado, como que le dolió en el corazón, aquí, 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 donde debe estar el corazón, no me están viendo, pero me está agarrando una chichi, porque ahí está el corazón. Ah, sí, los hombres solamente son unos chichis, no tan sexys como las chavas, pero tenemos chichis. El caso es de que este vato está... Sorry, sorry, me pendejé yo solo. Ok, el chichis es que este... Ándale, serio, serio, cabrón. Ok, el caso es de que este vato anduvo acosando a una chava, siguiéndolo de todo el carnaval, y de repente una casa embrujada, pues que dice, ¿sabes qué? Esta casa embrujada se ve muy falsa, hay que meterle más realismo. ¿Me ayudas? Agarra a la chava y la destripa, luego la cuelga y la chava queda colgando con todas las tripas de fuera, y toda la gente después siguió pasando por esa casa embrujada, pensando que era parte de la atracción. Eso cuenta la leyenda. Y nosotros nos vimos en la película al principio, sabemos que eso sí pasó, entonces vemos que es este mismo cabrón que se mete al carnaval y anda empezando a seguir a los protagonistas, ¿no? Que hasta eso, para ser protagonistas, me gustó que la película, los personajes no eran insoportables, no andas pidiendo que ya los maten. No, ni siquiera la chava esta, que es la de esta Taylor, que es la actriz Brex Taylor Claus, que es la chava, si vieron la serie de Scream, la cual la primera temporada está suave, pueden verla, la de la serie de televisión que sacó en TV hace unos cuantos años que reciñamos aquí, es esa chava, esa es la Taylor, la insoportable, y hasta eso que no, todos los personajes como que tienen carisma, te caen bien, o sea, porque sí son muy buenas personas identificadas, tal vez no 100% te caen bien, pero sabes, ay, tengo amigos así, o soy ese güey yo, en cierta forma. El caso es de que este vato de repente, en una escena, sí la voy a spoilear esta escena, este vato que lo están salqueando, el asesino, que sabemos que es un asesino, pero no le ponen nombre, pues es el asesino, los está siguiendo durante todo el carnaval, y al principio la chava, la protagonista, esta Natalie, se da cuenta y se empieza a traumar, digo, ¿y por qué me estás siguiendo? Hasta que después ve, pues que según eso es parte de la atracción, de que tienen que seguir para asustarte, ¿no? Pero pues como sabemos, en esta sección no te pueden tocar físicamente, sin embargo, vemos, que este cabrón, el asesino, pues anda caminando por todo el parque, y se topa con algunas morrillas, y otras, la morrilla, una morrilla que anda viendo por allá, dice, pues ¿qué me ves güey? pues me asustas, lo cual sabemos que es sentencia de muerte, entonces este vato empieza, la agarra, a la chava, a esta que le haga, en una casa embrujada, se meten Brooke, Taylor y Natalie, y cuando están en uno de los pasillos, de repente llega una morra corriendo y gritando, piensan que es parte del show, y pues que llega el asesino de esta película, y la llega persiguiendo, la agarra a esta otra morra que estaba, este, que dijo que no le asustaba, la tira al suelo, y como que la va a apuñalar, y aquí es donde Brooke y Taylor dicen, ¿sabes qué? Zafo, 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 yo no quiero ver esto, muchas gracias, y se va, pero pues Natalie dice que hace como que siempre le dan carrilla, de que le da miedo todas las cosas, entonces que anónima es, a ver, pues a ver, a ver, yo quiero ver, quiero ver el efecto especial, a ver, quiero que lo mates, a ver, a ver, quiero ver, quiero ver, y pues el asesino dice, ah, pues quieres que la mate, ah, pues la mato, y la expansura enfrente de ella, y el otro, ay, que bonitos efectos especiales, ay, esa sangre se siente real, se ve real, pero bueno, ya me voy, pero desde entonces, cuando sale ella, se da cuenta que tal vez la otra no estaba actuando, porque no la vuelve a ver, y entonces Brooke empieza a decir, sabes que este wey se toma demasiado serio su papel, o chance de esto no es la actuación, y de ahí para el real, vemos que esta chava la empieza a acosar, el asesino se las empieza a acosar, pero al mismo tiempo, la chava, pues pide de ayuda, y como se podrán imaginar, pues nadie le da, no le paraba a nadie, este, le siguen tirando de a loca, de que es parte de la atracción, es parte del chulo, peor cuando ve, que tal vez no es el único asesino, rondando por el parque, y hasta allí, les voy a contar, porque si no, voy a empezar, con un montón de spoilers, y ahora ustedes dirán, ay wey, si se oye chida, si, se oye chida, porque la estoy narrando yo, no es ni cierto, si, se oye chida, porque el concepto está muy chido, y de hecho, cuando ves la película, está chingón, que hay muchas escenas, donde te van a pasarlo del parque, los disfraces, los laberintos, que los laberintos están bien elaborados, y como cambian todo eso, si tú eres una persona sacatona, como algunos que yo conozco, y no te atreves a entrar a las casas embrujadas, pues al menos con esto, te vas a dar una idea, de que chingados pasan las casas embrujadas, de estos parques, lo curioso es, cuando la película, los protagonistas, deciden ir a la parte del parque, donde los actores, que te asustan, si tienen permitido tocarte, inclusive, a cargarte, y a moverte, y a sacudirte las lonjas, si que ellos quieren, y es ahí, donde creen, que va a ir nuestro asesino, después, así les voy a contar, ahora, toda la película, y todo lo que les conté, es muy interesante, seguro, bien chingón, y sí, sí, lo malo es, de que a pesar de que las muertes, y los proyectos oficiales, están muy buenos, las muertes pasan, tan separadas, que hasta te empiezas a aburrir, y te entretienes, con lo del parque, todos los disfraces, y las botargas, y todas esas cosas, ay mira, se salen los inmambales, y cosas por el estilo, pero no, es suficiente, para entretenerte, ni hacer una buena película, el guión está muy flojo, las autoridades son buenas, y las personas me caen bien, pero hay muchos espacios, donde no pasa nada interesante, o nada importante, te distraes, con lo del carnaval, porque si está chido, y todo el rollo, pero no es suficiente, y no es una película entretenida, es una película, que no quiero volver a ver, así de fácil, no me interesa volver a ver, o sabes que, prefiero ver, pedacitos de clips en YouTube, y ya con eso, estás contento, o tal vez el trailer, no sé, porque el trailer, no lo había visto, la película, la elaboraron mucho, le hicieron mucho hype, una película muy bien elaborada, para nosotros, los hunters, los que nos gustan, y como dije, el concepto de un asesino, que pasa de ser percibido, en un parque de diversiones de terror, está súper chingón, pero la película de Fan House Massacre, lo hizo mucho mejor, y con cuatro asesinos, bueno cinco, cinco asesinos, ahí ustedes dirán, sí, pero el otro tiene Freddy Krueger, bueno, Hellfest tiene a Tony Todd, aunque como se podrán imaginar, pues el señor fue por el cheque, le pagaron el cheque, y aparece cinco minutos en la película, y luego se va, bueno, cinco minutos, y su voz se escucha más tiempo en la película, porque, es el del carnaval, que te da la bienvenida, es el que siempre está haciendo, como maestro de ceremonias, y ya sabes que la voz de Tony Todd, es muy personal, así muy potente, muy grave, que a mí nunca me va a salir una voz tan chingona, como ese güey, y si no saben quién es Tony Todd, primero avienten desde de un puente, y después de haberse aventado de un puente, vayan y consigan la película de Candyman, o ya Barry's Final Destination, y ya con eso sabrán quién es Tony Todd, bueno, el caso es de que Hellfest en sí, yo le daría un pinche tres, muy arrastrado, y porque soy fan del terror, y los parques de diversión, y todo el rollo, pero no porque se lo merezca, es un 2.5 me atrevo a decir, pero le doy el tres, para que la vean, Patchwork se avienta un cuatro y medio, un cuatro, un cuatro, cuatro bien ganado, ya con el dinero de G4, es que ya no estoy dando puntuaciones, si se fijan, ya no estaba dando puntuaciones, pero mucha gente está reclamando, que quiero puntuaciones, y no lo tengo, y ok, ya iba a puntuaciones, pues ya, ok, Patchwork lleva cuatro, esta güey llevó tres, y se oye ruido de fondo, y ya dije que no va a haber ediciones, o sorry, 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 si usted después de escuchar este podcast, regresa, créanme, que se lo voy a agradecer un chingo más, y si me recomiendan con sus amigos, y sus enemigos, más se lo voy a agradecer, aquí en mi corazón, mira, aquí, aquí en mi corazón, y no me puede ver, pero me está dando una chichi otra vez, entonces sí, los hombres tenemos chichis también, no tan bonitos como las chavas, pero bueno, el caso es, de que, de aquí vamos a pasar a la tercera película, tercera función, sí, damas caballeros, tercera función, y bueno, pues ahora queremos hablar de esta película, que ya de modo mundo, que la quería ver, ya la vio, y bueno, supongo que casi todo mundo, que la quería ver, ya la vio, y la gente que no la quería ver, pues ya no la vio, y la gente que quería reseñarla, y rantearla, y spoilearla, pues ya hicieron, y destrozaron, hicieron todo lo que quisieron, pero pues yo no me iba a quedar callado, a pesar de que ya tiene rato, de haber salido en el cine, tuve la fortuna de verla, con Dabenex, y el Edward Mayoral, otra vez, sí, pues ya se pueden ver, que aquí como que los sospechos comunes, los compinches de aquí en Los Ángeles, digo, pues no hay más raza de Los Ángeles, que me contacte, pues entonces los agarro ellos, bueno, y aparte que me caben bien, aclaro, aclaro, porque van a decir, ay sí, pues es lo que hay, peor es nada, no, pues tampoco, no los estoy agarrando de pagafantas, bueno, tal vez sí, pero ya saben cómo, cómo es esto, no, acá para cotorrear, y todo el rollo, este, es decir que, vamos a ver tu fin de semana, con tu podcaster favorito, y pues como no encuentran a los de combustible, pues me agarran a mí, ay bueno, en fin, el caso es de que esta película es, The Predator, o sea, The Predator, o sea, el Predator puto, el Predator, o sea, es de macho entre machos, acá hay, el vato todo fornido, pecho en pelo, en pecho, como dicen, nalgas duras, pito grande, etcétera, etcétera, ay caray, ya sabes, no sé qué ando pensando, bueno, el caso es de que esta película, pues fue dirigida por Shane Black, que todos aquellos que han visto la primera película, pues reconocerán este compa, porque también estaba actuando, que es el vato de lentes, con danos chistes salados, así medio pornos, y pues aquí el vato como que se quiso desquitar, de haber sido el primero que matan, y aquí se dedicó a hacer una película, pues que ya depende de cada quien, si le hizo un buen tributo a las películas de Predator, o de plano está tirando la franquicia, más al suelo todavía, pero pues a mi gusto no estuvo tan mala, como de las Jedi, por ejemplo, pero bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión, cabe mencionar que también, que Shane Black coescribió el guión, junto con este otro compa, Fred Decker, y si el nombre de este compa, le suena popular, así como que le suena, no es porque les peguen unos trancasos, sino porque también este compa de Fred Decker, hizo el guión de, bueno, la idea de la película House, que es una película que me gusta mucho, y coescribió el guión, el conjunto con Shane Black, no solamente para esta película, sino también para la película de Monster Squad, y también él dio la historia, y fue el director de la película Night of the Crips, una película que ya reseñamos aquí, en el reto Cosnar, la última vez que hicimos un reto Cosnar, no fue el año pasado, y también dirigió algunos episodios, de Tells of the Crips, aparte que la suscribió también, y pues otras películas por allí, también metió manita en The Motion Man, en Ama Mortal 4, en Titanae, y en la de Rock of 3, pero pues ahí le echamos la culpa más a Frank Miller, por lo que pasó, aunque también la dirigió él, pero bueno, Fred Decker es todo un personaje, como podrán ver, en las películas de terror sobre todo, pero bueno, Shane Black, ¿qué más hizo? Pues mucha gente quiere acordarse, solamente de lo que era Iron Man 3, porque según esto, porque fue el director y el escritor, y porque según eso es la más mala de todas, pero pues también hizo otras películas más malas, no, no es cierto, también hizo otras películas interesantes, escribió también en Little Weapon, en Ama Mortal, como dije en Monster Squad, también metió manita en Little Weapon 2, que es Ama Mortal 2, también ahí metió mi mano, en el guión de Last Boy Scout, y Last Action Hero, que esa fue una película, que no la voy a defender, pero fue una película que está adelantada a sus tiempos, con el tipo de humor referencial, que no está todavía de moda, y pues ahorita es como que la cultura pop, la referencia está para todos, para aventar para arriba, y hay que reconocer que Last Action Hero, pues sí lo hizo primero, antes que un montón de gente, pero bueno, y eso ya es punto y aparte, el caso que esta de película de El Predador, o El Depredador, que bien curiosamente es como un chiste, un running gag en la película, que pues porque le llaman predador, si no caza a nadie, y gracias al pinche güey, vecino en su motocicleta, no sé que está tratando de compensar, y por eso tiene una motocicleta así, tan grande y tan ruidosa, pero bueno, a lo que quiere disimular, que tiene problemas de gases, no sé, perdón, chiste escasológico, que ya no me pude evitar, porque pues sí, revienta la, revienta la conciencia, chinga la madre, que estás grabando por primera vez en un mes, y todo el mundo haciéndote ruido, pero bueno, el caso es que ya le tocaba a este compa, que le echáramos un poquito de carrilla, no todo es la familia Satan, este no es de la familia Satan, por cierto, pero bueno, volvamos a El Predador, El Predador, El Depredador, El Macho Alfa, Pelo en Pecho, etcétera, etcétera, bla, 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 ¿de qué va? Pues en esta película vemos que de repente hay un vato acá jugando calor duro y pero en la vida real, haciendo camper, como mucha gente que yo conozco en Niños Ratas, pues está aquí haciéndola de sniper, de francotirador, así en una especie de misión de rescate de rehenes, ¿no? Allá por Centroamérica, pues que realmente es no más para eliminar a un capo de la mafia, de esos que andan exportando hierbas raras, que pues cuando el gobierno de Estados Unidos le estorba, pues que ya como que no les quieren hacer descuento y como que les trompa sus negocios, pues deciden borrarlo del mapa, pues porque la libertad y la justicia y fuck yeah, ¿no? América. El caso es de que este compo que se llama McKenna, bueno, se pedía McKenna, este, pues ahí estaba bien paciente, no sé cuántos días llevaba allí esperando que llegara el blanco, que de blanco no van a tener el nombre, pero porque pues está así medio bonito, bien bronceada, como ustedes ya, ya se imaginarán. Y pues el vato está muy clavado y a punto de tirar el tiro acá y echar bala, bien a gusto, cuando de repente llega una nave de esas que me gustan, él jura que son reales en sus videos de Compulso Maraquero, que de seguro lo hace para que no se le noten los hilitos colgando en los modelos, pero bueno, es punto y aparte. El caso es de que este, este evento, este platillo volador no identificado, se cae haciendo como un aterrizaje de emergencia y este, el, este sniper queen, este McKenna, perdón, pues apenas puede escapar con su vida de todo el desmadre que pasa en la tercera forzosa. Y uno se preguntó, pues este vato que no tenía direccionales, le fallaron los frenos, ¿por qué se estalló? No, pues no sabemos muy bien cómo está el rollo, pero resulta ser que este predator que andaba piloteando esta nave, pues realmente estaba escapando de otro predator más macizo, más grande, más este, musculoso, como que al otro le daban en los, en el serial también le daban esteroides, aparte de sus chococrispies y pues por alguna razón se andaba agarrando trancasos, no creo que lo estaban bulleando así nomás de gratis, como que el otro traía algo, el predator más estándar, como que más chaparrito, como que algo traía entre manos y estaba así como que llevando películas piratas, no sé, andando, bajando un torre en porno de genta y o alguna cosa por el estilo. El caso que vemos que lo están agarrando trancasos, el otro predator más grande y pues se pela, no es su nave y pero si podemos ver que la cámara enfoca mucho a una especie como de, de, de transporte, como un cargo, no sabemos qué chingados es, pero luego a la cámara nos deja claro que esto es importante porque ustedes son un tubulico muy tarugo, hay que enfocar varias veces a esta cosa que viene trayendo este predator y por lo que le acaban de pegar su mandarina de engajos. El caso es de que pues después de una persecución, acá tipo Fast and Furious, pero chida porque tiene acción chida con rayos lásers, aunque no eran ninjas, está más chida. Este, pues el predator es la nave, que se acaba de estampar allá donde estaba este güey McKenna, pues vemos que McKenna se acaba a la destrucción como puede y otro amigo que estaba con él, pues no se lo también librado y parece tener un amigo que estaba como perdido y de repente lo encuentran en pedacitos, ¿no? O sea, podemos ver que el otro predator estaba escapando del otro predator, pero eso no le quita que la costumbre de estar agarrando trofeos humanos en todos los planetas que anda visitando y vemos que pues ya tiene el otro compañero colgado de un árbol de algún lado que no sé cuál será, pero seguro si la mujer no lo hubiera podido colgar de la misma forma y pues vemos que ya anda repartiendo las tripas para tacos y para carnes asadas y para barbacoa y pues el amorón anda tirado por el piso. Entonces este compa McKenna pues de repente como quiere pegar los impactos para este vengar a la muerte de su amigo y aparte como que no quiere ser el siguiente trofeo en la colección y pues podemos ver que las cosas no están tan tan chidas para el compa, pero logran este sobrevivir lo suficiente para cuando llegan los del ejército a Estados Unidos en forma de men in black, pero sin el negro que nosotros conocemos, sino otro vato vestido de negro, no es un chiste racista, estoy hablando de vestimenta y este otro compa este se llama la gente Will Tager, les falló porquito, se llamaba Smith el otro y este es Tager, ¿no? Supongo que en esta organización de hombres de negro se llama T, ¿cómo que Mr. T? Y bueno, ya estoy divagando mucho. El caso es de que McKenna apenas se logra escapar, pero no antes llevarse unos souvenirs, porque de alguna forma logró quitarle al predator de su colección, pues un brazalete de esos que ya conocemos nosotros, que viene inclusive con el aparato autodestructor y una máscara que a mi gusto se ve como demasiado grande para el predator que estaba en la nave, pero bueno, vamos a hacerlo de la vista gorda, pues porque Tomás es un objeto coleccionable, ¿no? Y todo el que este compa McKenna se los clava, no se los guarda en ningún lado, pero también se clava una bola y se la mete a la boca, la boca, la bola del predator. Bueno, soy yo medio feo eso. Lo que quiero decir es que una tecnología que aquí es donde vemos que realmente cuando los predatores se vuelven pseudo invisibles, con ese campo retrofractor de luz que les permite como flagearse y pasar desapercibidos, realmente es una especie como una canica, como un embalín grande, y pues el McKenna se lo clava también, se lo lleva, y al día siguiente, pues en un bar, en vez de echarse unas copas y unas cervezas, como cualquier otro que hubiera estado en sus cinco sentidos viendo un extraterrestre, lo hubiera hecho, pues para, o para este, agarrar valor y después contar la historia para que nadie te crea, pues, esta compa decide agarrar al dueño del bar y decirle, sabes que esto me lo mandas por UPS o por esta feta, por DHL, por donde se te antoje, por aire frío store, no sé, lo que sea, pero te aseguras de que llegue a su destino, ¿no? Y pues porque eBay, se ve que este vato ya está pensando a futuro en su negocio, andando, pues vendiendo cosas de la franquicia, no se van a dar nomás con puras camisetas y tazas, sino también van a dar vendiendo copias de los brazaletes y las máscaras de Predator, ya está inclusive enseñando su llévelo, llévelo, pero el caso es de que el vato del bar dice, oh, pues sí, sí, sí lo mando, pues porque le pagan billetes y lo amenazan también, y de todos modos vemos que ya vienen los agentes del gobierno acá por McKenna, porque lo encontraron en el bar, digo, cuántos gringos puede haber en una selva centroamericana, donde acaba de haber un asesinato de un capo de la mafia, o sea, por lógica de deducción, entonces este vato cuando ya ve que lo van a acercar, agarra no una pastilla de cianuro, sino de esa, la bola del Predator, digo, el arma que traía, y se la traga o se la pasa con un trago de whisky, pues para que resbale más chido, y el caso es de que este compa, pues ya después vemos que lo llevaron a un, este, una, en una, este, ¿cómo se llama esta madre chingada? Un ladrador secreto, ya clásico, cliché, y vemos que ahí tienen estos compas al Predator, por todo drogado, Le meten unas drogas bien tremendas, que yo creo que estaba viendo Gene Morrison, y estaba viendo Jimmy Hendrix, y el vato feliz con su, el caso es de que, pues no lo vemos que se queje el Predator, está aquí bien, a Simón, a Simón, es una atopsia, pues está chis, Simón, Simón, voy a ser famoso en YouTube, yeah, no es cierto, está inconsciente el güey, no sabe ni qué está pasando, pero para entonces vemos que también, este agente, el Will Tagger, pues ya agarró a una bióloga, que si está muy para biología, este, se llama Casey Beckett, Casey Beckett, pero no tiene frenos, pero pues yo me acuerdo que este nombre está chistoso, el caso es de que está, pues no sé qué tan buena científica será, pero pues por desgracia no podemos ver, qué tan cuero esté la morra, aunque nos están ahí poniendo la tentación, porque pues se tiene que, la contratan pues para que, cheque al Predator, no, al principio no dicen para qué es, pero como es una bióloga evolucionaria, no revolucionaria, de bolsillo, nada por decirlo, sino que de veras y estudio a esta vieja, este, pues la llevan allá para que vaya estudiando al Predator, no, no, el Predator son unas pendejas, el Predator, güey, se dice Predator y así se queda, al Predator, pues para ver qué onda de qué, qué tan grande calza, y qué provecho le pueden sacar para las cosas militares, porque América factía, ya se lo saben, el caso es, de que esta chava, este, Casey Brackett, que no sé por qué me da buena espina, que podría ser un buen cosplay de Silo, que en algún lado, este, pues está investigando, y obviamente está fascinada, y se nota que ya, ya sabía, como que ya sabe de la franquicia algo, porque en cuanto le llevan al Predator, o sea que te empieza a, a babear, no, pero en buen sentido, a, a, a fanboyar, a fangorrelear con las armas, y las máscaras, y las cosas de las otras películas, ah, porque esta película, se entra a las bases de que, si es canon, tanto la 1 y la 2, y pues supongo que la 3, y esta película, las de Aliens contra Predator, como que fuchi fuchi, y como que algunos fans arenosos no les gustó, vamos a hacer como lo que no existen, pero si existen, se chingan, a mí si me gustan las películas de Aliens contra Predator, por eso se quedan, si, son malísimas, si, son ridículas, si, peores diálogos ever, si, y, y, a mí me gustaron, se chingan, el caso, bueno, pero aquí no vamos a alegar eso, porque aquí no se menciona nada de la Weyland-Yutanis, o supongamos que si es Universo Alterno, que le hicieron a Cal Reset, porque Flashpoint y todas esas cosas, el caso es de que esta, pues es la franquicia aparte, entonces, no van a entender que esto es, la película entonces es Predator 1, Predator 2, y, pues Predators también, puede pasar ya sea antes o después, o tal vez al mismo tiempo, pues porque como es en otro planeta, pues nadie está enterado de lo que está pasando, ¿no? Así que ahí ustedes a leen y le dicen antes o después, y antes de que me escriban, no, Cosnar, dijeron que es antes porque el director, bla, bla, ya sé, güey, estoy diciéndote, no importa, no importa, consígete una novia, y el caso es, y mira que lo dice el que lo dice, el primero que se clava, bueno, ya, el caso es de que entonces este laboratorio, pues ahí tienen al Predator, y este, pero no es el Predator todavía, es el Predator acá, pinchurriento, el Predator promedio, ¿no? Y pues vemos que le acaban de sacar acá unas muestras de sangre, de orina, le pidieron, ¿sabes qué? Señor joven, pues hagan este frasquito porque vamos a hacer una fuerza de copro, y este, y pueden ver que tiene DNA humano, ¿cómo chingados pasó eso? No sabemos, ¿y por qué estoy haciendo todo un spoiler? Porque se me fue la onda y se olvidó que estaba en la sección sin spoiler, y ya lo dije, pero bueno, ya va, aquí le voy a parar con sus spoilers, el caso es que ya van a esta morra, que bien pudo haber sido un cosplay de Psylocke, pero que no sabemos qué creer, es una científica, y hasta eso, pues que si, si de veras así son las científicas de biología, pues por qué chingados no me metí a la universidad, es lo que estoy pasando por mente, pero bueno, ni modo, los tiempos han cambiado, los tiempos han cambiado, este, el caso entonces, que tenemos que en ese mismo laboratorio, pues en lo que están investigando al Predator, este, el Olivia Moon, que es la Psylocke, pues como quien dice, pues ya anda ahí platicando y comparando notas, con este otro compa, que tiene una cara de loco, un güero, que se parece mucho, a un científico de la de Predator 2, y pues es el, es interpretado por, Jake Bussey, que es el hijo de Gary Bussey, que fue el actor que hizo, el personaje del FBI, el Predator 2, y que se ven igual de locos los dos, como que los dos le entraron a las drogas, bien duro de la misma, no sé, como que fue de generación en generación, degenerándose, con las drogas destruyen hijos, aquí está la prueba, pero bueno, el caso es de que entonces, en ese mismo laboratorio, que están investigando al Predator, pues tienen en otra aula, a McKenna, donde está hablando con un psicólogo, digo un psicólogo, pero está hablando como decir, a ver joven, que es lo que usted cree que vio, no, pues la selva se lo llevó, no verdad, eso no es otra película, pero pues hubiera estado chido, que hubiera dicho algo así, no, no, pues porque esta película, esta película tiene muchos guiños, a las franquicias, o todos los clavados sin vidas, y que no tienen novia, así como un servidor, porque no tengo novia, tengo esposa, pero no tengo novia, el caso es que, así de esos guiños, que no tienen vida, también como servidor, pues estarán reconociendo, todos los guiños, y todas las frases, y todo eso, y hay muchas, hay muchas, así que vamos a poner para arriba, y no las vamos a mencionar todas, para eso, pues hay otros podcasts, más clavados y sin vida, el caso es, de que está discutible, si hay alguno, con menos vida que nosotros, pero bueno, el asunto entonces, sí, una muletilla de cosas verdes, no me demanden, por la cohesión alcohólica, por favor, bueno, volviendo a la película, entonces, en lo que vemos, que están entrevistando, entre comillas, guiño a guiño, a McKenna, y están tratando de ver, qué es lo que sabe, pues el McKenna, es de esos cínicos, que pues güey, estamos hablando de una extraterrestre, no chingue, yo soy el héroe de la franquicia, yo sí, el quiero entrar, chido, que no hay bronca, pues a mí, nomás pásenme una nana, yo no dije nada, yo no vi nada, güey, no pasa nada, es más, lo eliminamos, lo hacemos filetes, es más por 500 pesos, hasta le saco los colombianos, para un collar jefe, qué dice, pero el caso es, de que este compas, como que esta agencia del gobierno, está medio güey, esta agencia del gobierno, porque en vez de agarrar a la gente, que está queriendo cooperar, y conservarlos, lo dice, ay sí, pues sí quiere cooperar, pues sabes qué, como que no nos hace falta, y pues está chido, ya no podemos repartir más quincenas, porque está, la nómina está muy canija, y los taxis, mejor lo eliminamos, y piensa en eliminar a toda gente, que bien pudo haberles ayudado, pero bueno, es un punto estúpido de la película, pero el caso es, de que en lo que Olivia Muni, está haciéndose chaquetas mentales, con lo del predator, de por qué tiene dinero humano, y chance le está haciendo chaquetas también, para sacarle muestras de cemento, para ver por qué tiene dinero humano, no sé, no vi esa parte, pero estoy seguro, que las escenas, escenas cortadas del director cut, a lo mejor venían a una escena así, no sé, o Brainsers la va a tener, estoy seguro, el caso es de que, en lo que están haciendo, qué cochino, en lo que están haciendo esta inversión, y al otro compa, deciden, ¿sabes qué? pues este, este soldado, sniper, niño rata, este, sabe demasiado, vamos a eliminarlo, pero el señor nos quiere ayudar, no, pues vamos a eliminarlo, ya no cabe en la nómina, la chingada, no, y lo meten en un autobús, que va a ir a una, a una central médica, para todos los soldados, que sufren de este estrés postraumático, y de ahí se encuentra, con un grupo muy pinteresco, que de esos, así que bien parece, que serían podcasters, los sin mamales, y los de abajo, ahí estábamos perfectos, en ese grupito, porque se dan bien locos, se ven que están depravados, y como que tienen muy poca moral, les queda muy poco, lo poco que tienen el cerebro, no tienen cabida moral, y son un montón de personajes, que no los voy a definir aquí, pero están chidos, me cayeron bien, y hubo dos o tres sorpresas, con las personas, que están interpretando a sus personajes, porque yo no sabía que ven en el cast, hay un güey de Game of Thrones, está uno de los del Punisher, está un güey, que era comediante, y ahorita ya está haciendo películas, también serias según él, guiño a guiño, y no estoy hablando de Jordan Peele, estoy hablando de su compa, pero yo no me había esperado, de esos actores allí, no había visto eso, yo no más sabía que salía Psyloc, y dije, ahí está, I'm soldo, el caso es de que estos güeyes, entonces van a ir a un centro, psiquiátrico, para los soldados que sufren, estrés postraumático, pero pues, como ves que se le acaban las drogas, al predator, y se despierta, y dice, oye joven, pues yo no más venía acá, para que me cortaran el cabello, de todos tres cuartos, de casquete corto, como Jimán, que están haciendo allí, que me quieren rasurar allá abajo, que se traen ustedes, y entonces el predator, pues como todo gente, que despierta en esas situaciones, o después de una borrachera, con un tatuaje en un lado, hace lo que cualquier persona haría, no se agarra a trancasos con todos, que ahora están buscando, a ver quién se la pague, no tanto quién se la hizo, y el vato, pues se ve que le pone una reatiza, a todos los del laboratorio, pues porque son científicos, casi todos, ya saben que los científicos, pues no más saben jugar, y pelear así, de manita sudada, y cosas, pero es que no saben pelear, wey, es lo que quise decir, ok, y eso es una secuencia, súper chingona de acción, donde vemos que este predator, pues puta, nomás no se puso la capucha, para ser ninja, es todo, pero no le pide nada, al ninja americano, y otros mandos, se defende muy cabrón, y pasa una masacre bien chida, y por poco nos dan fanservice, con otra vez, con esta, con la doctora Brackett, pero pues como esta película, era PG-13, pues no, no hubo, no hubo chichinidad, lo cual pues está triste, un sad panda, ahí en eso, en toda la audiencia del público, en lo caso es, y también de mujeres, porque hay chavas que también les gusta, ver a Livia Mumbuchi, lo cual no tiene nada de malo, yo las entiendo perfectamente, bueno, volviendo a la película, y ya nos vamos a saltar aquí, porque ya dije muchas cosas de la película, y ya es mucho spoiler, bueno, el caso es de que este predator, se va escapando, por alguna razón, tenemos que creernos, que esta doctora, no solamente está en forma, y que forma, no, aparte es bien atlética, y aunque no se posaron arma, porque literalmente, es de esas chavas, que se puede disparar en el pie, ella sola, este, spoiler, el caso es que ella, se puede percibir al predator, para volverlo a drogar, pues para poderlo regresar, por donde estaba escapando, para poderlo terminar, hacer la autopsia, porque estaban quedando a medias, aprendían a pensar lo bueno, y este, se topa, al mismo tiempo, con este grupo de soldados, es que, cuando empiezan a darse cuenta, de que realmente su destino, es que los van a llevar al centro psiquiátrico, para hacerles una lobotomía, lobotomía, y no estoy diciendo, que los van a poner a bailar, con abanicos, acá, y con zapatos afilados, este, apuntados, estoy diciendo, que les van a hacer una lobotomía, para que les van a quitar un pedazo de cerebro, para que no se acuerden, de qué es lo que vieron, o qué no vieron, un ñoguiño, y pues estos compas, por una casualidad, casualidad, si chuchiesca, pues se troncan, se encuentran, se dan un encontronazo, con el predator, que está escapando del laboratorio, y junto con esta, la científica Breget, que lo estaba tratando de perseguir, el caso es, de que cuando fracasan, tanto la captura del predator, pues después vemos, que este agente, Tiger dice, ay pues nos falló, ay pues mátala, le dice a otro soldado, entonces llegan los soldados, que estaban a punto de escapar, los loquitos, porque se ve que todos están loquitos, menos el principal, porque ese es niño rata nada más, grandote, pero niña rata, el camper pues, el camper, vamos a llamar el camper, para que no se ofendan los niños ratas, bueno mejor, para que no se ofendan los snipers, que eso si me pueden dar un madrazo a mí, ok, entonces vemos que este, el camper, pues este, ya se, se puso de acuerdo, con todos los loquitos, y se escapan, para que no les hagan la loto, y cuando ven que, los otros, el otro vato del gobierno, va a escabecharse, a la científica sabrosa, dice, no sabes que mejor la rescato, y me la he hecho yo, este, bueno palabras más, palabras menos, porque este es un grupo, que no es un ejemplo, seguir estos soldados por cierto, pero el caso es, de que entonces la rescatan allí, de que le den su balazo a la morra, y le hagan este, la eliminen del elenco, entonces la rescatan, y se van y se pelan, y pues obviamente, este compa, el camper, pues dice, no pues tengo que ir a mi casa, pues porque yo mandé el brazalete, y el casco para allá, porque iba a estar más seguro, y pues porque eBay, y pues ya le cae en cuenta, que el pediatur va a tratar, de ir a reclamar lo suyo, para esto, nos dimos cuenta, que a la casa de este compa, realmente no era su casa, sino que está separado, y por alguna razón, lo mandó con su ex esposa, y su hijo, que es este, parece que tiene el síndrome de Asperger, yo diría que no es autista, muchos van a decir, es autista Cosnar, ok, según yo, no más tiene el síndrome de Asperger, que no es exactamente lo mismo, pero vámonos por la misma, el caso es de que el chavito, de la casa, pues porque estaba chavo, y se lo hizo fácil, y pues porque es autista, no tiene un filtro moral, pues agarra, se le hace fácil, agarra el paquete, que le era de su papá, lo abre, y ya tiene rato jugando, con un brazalete, pensando que era de esos, este, guantes de poder de Nintendo, que ni se vendieron, de esos dije, ay mira, la nueva versión, con eso que se está sacando, el NS Classic, y todas esas mamadas, para los pinches vatos nostálgicos, que no tienen vida, ah pues ese debe ser, el nuevo Power of the Love, no, entonces, como es autista, y pues es medio genio, pues el vato, encuentra la forma de activarlo, y empieza a ver el lenguaje, de los extraterrestres, de los yokai, que ese es lo del predador, y este, empieza a entender, y hacer sus coordinadas, y hacer su pinche código morse, como si fuera Linux, güey, no, este chamaco, Neo de la Matrix, es un tarugo, güey, así de fácil, perdón, y entonces, pues esto se va a complicar las cosas, pues porque el chavito, como era Halloween, por pura casualidad, pues agarró la máscara, para esconderse de unos bullies, que le andaban dando lata, y pues agarró el brazalete, y agarró el casquito, y pues ahí va, ¿no? Ahí va a partir Halloween, lo cual lo hace el placo perfecto, no solamente del predador, que es capaz del laboratorio, sino también de el predador, el verdadero predador, pelo en pecho, macho, alfa, nalgas duras, ya, ya se lo saben, que anda cazando al predador, que se escapó de sus garras, en el principio de la película, y pues aparte, escabecharse con tu mano, puede de una vez, ¿no? Por razones que, pues eso ya lo diremos en otra ocasión, porque hasta aquí va a llegar a esta reseña, y bueno, vamos a hablar de qué pasó con la película, ya me aventé más de 20 minutos hablando de la película, y sin spoilers, para que vean que hasta me puedo hablar sin decir nada, candiflear, eso, el caso es, esta película a mí, me gustó, se me hizo interesante, se me hizo chida, hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas, no es una película que puedo perdonar así, por ser fan de la franquicia, que ha de mencionar, y aquí vengan los runfollows, a mí la primera película, no se me hace para nada perfecta, no se me hace tan chingona, a mí la primera película me gusta, pero sí, cuando la primera esclaví, se me hizo medio aburrida, así como que, wey, y el alien a qué horas, y a qué horas el alien, y a qué horas el alien, y a qué horas el alien, ah, ese es el alien, ah, chido, y a qué horas el alien, cuando la primera vez que la vi, sí me decepcionó un poco la película, y la aprendí a apreciar más, conforme fui envejeciendo, y conforme fui avanzando en mi vida, pero aún así, no se me hace la película tan chingona, este, como puede ser, me gusta mucho el personaje predator, me gusta mucho, y me gusta mucho lo que ha salido después de unos cómics, con el cano y todo el rollo, aunque, pues si esto pertenece a Fox, Fox ya es comprado por Disney, les tengo unas malas noticias amiguitos, es muy posible que todos esos cómics, ya no sean canon próximamente, si es que alguna vez lo fueron, este, porque pues Disney, no, recuerden lo que pasó con Star Wars, pero bueno, eso es nomás, lo que estoy percibiendo en el futuro, el caso es de que esta, a mí la segunda película me gustó mucho, no sé por qué la gente dice que es mala, a mí se me hace muy bien llevada, se me hace interesante, no es porque yo vivo en Los Ángeles, pero a mí se me hizo muy chido, y porque me gustó, que también se le podía enfrentar a una persona, que no necesariamente estaba lleno de músculos, que era Danny Glover, y que era en la ciudad, donde no había la ventaja de esconderse, como en la selva, y otras cosas, hay muchas cosas por las que me gusta mucho, Predator 2, a mí me gusta mucho, y la Predators, yo la aquí, la recién desde abajo, la pueden escuchar, y me gustó, se me hizo chida, había cosas muy interesantes, no veo por qué haya problemas con los fans, a mí se me hizo que era una buena película, creo que tenemos demasiado endiosado, la primera película, pero esa es mi opinión, si a usted le encanta esa primera película, y dice que es perfecta, y se le cae la baba, cada vez que habla de la primera película de Predator, pues perfecto, bien, no pasa nada, podemos seguir siendo compas, es más, chóquela, ahí está, no pasa nada, Dillon, viejo sinvergüenza, o sea, yo también lo puedo hacer, no pasa nada, aquí, nos vamos a abrazar a Dillon, nuestro saludo a Dillon acá, otra vez, y no pasa nada, pero yo prefiero la 2, se me hace más chida la 2, y otra vez me gustó, a mí me gusta la Encontro Predator, pero, de esta nueva entrega, hay cosas muy chidas, hay cosas muy pendejas, y hay cosas muy hijo de tu madre, neta, entre ellas voy a quejar de los efectos especiales, había mucho efecto especial de computadora, pero del malo, no sé cuánta lara le habrán invertido a eso, yo creo que hubieran podido hacer mejores efectos, con su sangrita falsa, pero sangrita práctica, de la de verdad, hecha con jarabe de maple, y otras tarugadas, no sé las recetas secretas, o ahí no me lo pregunten, y en sí las actuaciones, se me hicieron buenas a secas, y hablando de secas, esta morra que la hizo de Salo, que salió en esta película, pero ella no tiene nada de seco, ella está muy bien, ahí viene la policía por mi chingada madre, todavía no digo spoiler chingado, ok, pausa, y regresamos, sí, había dicho que va a ser sin edición esto, pero eso nos significa, que voy a dejar todo el sonido, de las ambulancias, y lo puedo quitar, de las patrullas tampoco, bueno, qué haces, entonces bueno, estamos diciendo que esta película, el guión se me hizo interesante, los personajes me gustaron, había, también sale el personaje, de la ex esposa del camper, y hay un momento, donde podemos ver, que el personaje, de la científica, estaban, como que nomás tenían, chance de tener, a un personaje femenino, lo que se me hace una estupidez, porque lo digo, porque el personaje femenino, al principio, sería, esta es la científica Brackett, pero cuando van a buscar, el brazalete, del predator, allí, con la ex esposa, el personaje de la científica, lo desaparecen, la dejan esperando, en una camper, y mientras están lidiando, con la ex esposa, del camper, del militar, bueno, del sniper, del protagonista, pues, del maquina, y el caso, es de que todo ese personaje, de la mujer, la ex esposa, se me se crea, un personaje interesante, que le hubieran podido, sacar más jugo, y ella hubiera podido, hacerles el paro, después a los soldados, a buscar a su hijo, pues, porque era lógico, que ella estuviera buscando al hijo, y aparte, a ayudarles contra el predator, al final, el caso, es de que, desaparecen a la ex esposa, y vuelve la científica, otra vez, fíjense bien, si ven la película, ven con detenimiento, y como que, no sabían escribir, dos personajes femeninos, lo que se me hizo una estupidez, porque como que, estaban sobrados, o sea, podían haber puesto, uno o puesto el otro, pero no podían dejar a los dos, lo que se me es ilógico, hubiera estado chido ver a las dos, bueno, es que podría decirte muchas cosas, porque podría haber funcionado, pero, spoiler, a Brackett no le hicieron, el interés romántico, del camper, pues, no sé si fue para decir, que es una mujer independiente, fuerte, y teníamos dos personajes, que podrían ser dos mujeres fuertes, independientes, la ex esposa, del camper, por ejemplo, de McKenna, que, es un personaje que parece, piensas tú que va a ser la clásica, ex esposa bitch, y no, vemos que si es una personaje, que está, tiene profundidades interesantes, está chida, y aparte, cuando se enfrenta con, no, más bien, cuando conoce a los soldados chiflados, que algunos de ellos son así, como que de moral muy ambigua, no les tiene miedo, es más, como que ya está acostumbrada, como que ella se crió también con los militares, no nomás su esposo, sino que también se ha criado con ellos, y, les habla el tú por tú, pero de una forma muy chida, que si te la crees, cuando se ve que hay respeto, como que respeta a los militares, pero no se deja amangonear por nadie, y, y los militares, no le falta el respeto a ella, se da a respetar chingones, es un personaje que se ve muy chido, y después lo relegan a que, ah, pues vamos a buscar a nuestro hijo, tú quédate en la casa por si regresa, y nomás está ahí, para que después lleguen los otros militares, y le andan interrogando, lo cual, también, deja un poquito a pensar, que la pudieron haber matado, en cualquier momento los militares, ya que, el líder de los del gobierno, este güey, el, el Will Taggart, tenía esa maldita costumbre, de estar matando a todos los personajes, que dicen, pues ya, ya le sacamos lo que, lo que podíamos haberle sacado, o ya nos falló, mátenlo, y, y ve que matan a muchos personajes, como que ya, ya vivieron su, su utilidad, no, entonces dije, que es un personaje que pudieron haber matado, pero no lo vemos que lo maten, tenemos que pensar que si sobrevivió, y, y a la científica Brackett, así como que la desaparecen, cuando le conviene el guion, y la vuelven a aparecer, y al final, hace unas escenas que tú dices, wey, wey, si está en forma, pero no está tan atlética, como para que corra tanto tiempo, y le esté a la altura de los soldados, que llevan entrenamiento, pues, pero bueno, vamos a dejarlo de lado, es algo que si me causó ruido en el guion, y creo que no es tanto spoiler, por eso lo estoy diciendo aquí, ahora, algo que si es bien importante, el niño, que es autista, y repito, que más bien tiene síndrome de Asperger, a mi gusto, es como más severo, Asperger, todo eso, dentro de lo que es una persona funcional, y antes de que me quieran dar cátedra, les voy a decir por qué lo digo, tengo un pariente, muy cercano a mí, con el que yo he convivido durante muchos años, que tiene Asperger, no quiero simplificar las cosas, porque no está en mí, no es correcto que yo lo haga, o simplique las cosas, pero así como han visto a Sheldon, de Big Bang Theory, más o menos así es una persona con Asperger, que no tiene filtro, que no piensa las cosas antes de hablar, que da su opinión tal cual, que no tiene cierta empatía por otras personas a veces, no tiene tacto, no entiende de ironías, es muy por el estilo de una persona con, hay varios grados de Asperger, pero estoy hablando del que yo conozco, ahora, esto, quitando Big Bang Theory, dejándolo de lado, el niño que vemos aquí en la película, el hijo de McKenna, que tiene autismo según el guión, pero le digo, a mi gusto es Asperger, es un súper género en muchas cosas, pero también reacciona de una forma muy exagerada en otras, cuando los ruidos, los ruidos fuertes, por ejemplo, las alarmas o las patrullas, y después vemos que hay un asesinato enfrente de él, o de hecho que, no quiero entrar en spoilers, por eso voy a decir así, digamos que alguien muere, enfrente de él, y no reacciona como una persona normal, reaccionaría de que, ay cabrón, o se espantaría, sino como que se queda, ah, órale, pues lo que sigue, y lo que pasa es que no tiene la misma empatía que una persona, digamos, una persona común, normal, no es la palabra que quiero usar aquí, pero bueno, el caso es que yo tengo experiencia de muchos años con una persona con Asperger, por eso te puedo decir, que mucha gente estaba quejándose, ah, es que no es realista como representan al niño con autismo, que aquí actúa con autismo, y aquí no, cuando le conviene al guión, yo me quedé, no, al revés, está muy bien representado, porque yo estoy comparando con una persona que yo conozco de la vida real, y es en todo el entorno como se maneja, así es como se comporta una persona con Asperger, o por lo menos la persona que yo conozco, y que hace chistes en ciertos momentos, y que en otros momentos, sobre todo al final de la película, bueno, spoiler, sobrevive, este, lo vemos de que está ya así como muy en su ambiente, como muy en su entorno, así como un niño normal, hasta haciendo chistes y bromas, y todo el rollo, cuando lo vimos en otras como muy serio, o muy genio, muy clavado en las cosas, y es que así son las personas con Asperger, cuando están en su zona de confort, o en lo que les gusta, o les interesa, son muy extrovertidos, son muy sociales, pero cuando estás en un ambiente donde no se sienten con confianza, o no les interesa, o les aburre, se clavan en un tema nada más, e ignoran el resto, y no se dan cuenta que están siendo tal vez cortantes, o fríos, o descorteses con la gente, y son muchas cosas que, digo, no estamos aquí para hablar de eso, este no es un podcast, donde yo no estoy capacitado yo, para dar una cátedra, pero si les puedo dar mi experiencia personal, con una persona con Asperger, y la representación en que vivían en esta película, dije, es totalmente como es esta otra persona que les platico, si, es totalmente así, un poquito más exagerado, por ejemplo, hay una escena donde el niño, vienen unos bullies, que curiosamente estos bullies no fueron físicos, no lo golpearon en nada, yo creo que porque no querían dejar rastros o huellas, porque se podían meter en problemas, pero más bien es como abuso moral, de estarle haciendo chingadera y media, de estarle haciendo, o destruyendo cosas alrededor, si son unos bullies muy pendejones, son unos bullies muy pendejones, pero dentro de la lógica de que no, sabían que tal vez los podían cachar, si lo golpeaban al chamaco, este, entonces por tanto no hacían una violencia física, de esa forma, entonces hay una escena donde tienen unas piezas de ajedrez, y el morrillo de repente se van, y el morrillo se pone a recoger todas las piezas de ajedrez, les pone donde él se acuerda que estaban todas las piezas, esa sí se me hace como que está muy clavada, pero no dudo que haya gente así, que tenga memoria idiática, como malamente llamada fotográfica, y pues logre crear todas las cosas así, debe de haberlos, hay personas con ese tipo de memoria, con Asperger no sé si habrá una persona tan clavada, pero en otras cosas son vilmente la representación de esta persona que yo conozco, entonces yo dije, pues güey, ahí está, entonces cuando me empecé a escuchar que mucha gente se quejaba de que estaba mal representado, yo les puedo decir con todo el así, con los pelos en la mano, aunque suene al bur, no, de hecho está muy bien representado, y cuando quieran podemos echarnos una platicada de eso comparado con la película, con la persona que yo conozco, pero en fin, eso nomás les quería compartir, eso que es algo de mi vida personal, normalmente no me gusta hablar de mi vida privada, de cosas que involucran a otras personas, cuando es de mí me vale madre, yo no me tomo demasiado en serio a mí mismo, tomo en serio lo que hago, no me tomo en serio a mí mismo, pero ya cuando estamos hablando de terceros, ahí yo no quiero meter a nadie, empezando por mi familia, empezando con otros amigos, nada, nada que ver, pero bueno, eso es simplemente un paréntesis que quería hablar de la película de Predator, que se me hizo buena, ahora obviamente, cuando ya dijimos que había dos Predatores, pues cuando viene el Predator más calilla, si es un mugre monstruote muy chingón, donde pues ya no usa ni siquiera tanta armadura como los que hemos visto recién, realmente porque no la ocupa, cabrón, sí, lo cual es como Conan, Conan en las películas, las de Arnold Schwarzenegger, no usaban armadura, lo usaban los más débiles, pero él no, él estaba con todo casi, casi encuerado, sabroso, digo, así, así, como un hombre bárbaro, y todas esas cosas, y así es como está, yo les recupo y represento a Predator, cosas que no me gustaron, que salen unos perros otra vez con rastas, los cuales ya habíamos visto en la película de Predators, ay, pendejada, no, la de Predators, la película de Predators, y ahí han sacado unos a huesos, lo cual se me decía extraño, pero se me decía lógico, son cazadores, podrían traer unos animales que les ayudan a cazar, pero salen unos pelos, estos perros tienen rastas, así como de rastafarios, y me quedé, wey, neta, o sea, como que, no sé, se me hizo una idea muy rara, y qué más les puedo decir, tiene mucha acción, a mí me gustó que se pienso mucha acción, si hay momentos donde como que se cae un poco la película, que ya necesitó acción, ya estuvo, pero este rastrocinio donde, spoiler, ay, voy a decir spoilers aquí, el rastrocinio donde estos, los Predators de ahora, los yukai, están agarrando DNA de otras especies, que ya han conquistado ellos, para hacerse como un upgrade ellos mismos, como para mejorar su especie, para hacerla más letal todavía, se me hizo muy interesante, se me hizo muy chida, y obviamente el Predator, que viene a la Tierra, al que está persiguiendo, él tiene DNA humano, por estos experimentos, lo cual podemos ver, que no fue por voluntad, sino que esto lo hicieron a la fuerza, y tal vez con una especie de venganza, este, viene aquí a la Tierra, a tratar de darnos una tecnología, para podernos defender, de sus partes de la historia, no voy a entrar en spoilers ahí, todavía no voy a entrar en spoilers, ¿saben qué? yo creo que no voy a grabar, las existen spoilers ahorita, así que no les voy a decir los spoilers, de aquí para allá, van spoilers, si no los quieren escuchar, aquí párale, muchas gracias por escuchar, no, estoy volviendo, muy bien, no, entonces a mí la película, sí me gustó, yo le daría un 3.5, sí me queda ver con muchas cosas, la mera verdad, me entretuvo, si la quiero volver a ver, si la pienso ver unas 2, 3 veces más, porque no se me hizo mala, como aborrecible, así, ahí no lo quiero ver cochinada, como las Jedi, este, se me hizo mucho más entretenida, mejor, y no, se me hace que desmerece a las otras películas, se me hace que la continúa, simplemente, trae su otra dirección, no le fue muy bien en taquilla, ni con la crítica, o no sé, lo malo de que trataba de poner las bases para una secuela, según eso es una trilogía, yo no lo veo para trilogía, pero una secuela sí, pero pues no, así como le fue en taquilla, yo creo que no la vamos a ver, so ahí está, el final, 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 es lo que no me gustó, ese sí me partió la madre a mí, eso sí fue de que yo lo borraría, yo lo quitaría, yo lo cambiaría, chingas madre, sí lo voy a decir, ahí va, spoiler, tienen dos segundos para quitarle, spoiler, 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 ok, al final resulta ser todo el desmadre, no estoy contando todo lo que va a pasar, porque quiero que vean la película, toda la acción, todo el desmadre, todo eso, el pelotón chiflado me gustó mucho, se me hace chido, lástima que no sobrevivan, todos los que yo hubiera querido que sobrevivan, voy a dejarlos allí, el caso que no lo ven, pero las muertes de algunos de estos, del pelotón chiflado, se me hicieron muy chingones, de la película, creo que los personajes, si tenían una proximidad chida, si me hubiera gustado verlos en otra película, a todos ellos, como una banda, como un escuadrón suicida, chingón, no la pendejada que tiene DC, este, pero bueno, el pelotón chiflado, desgraciadamente, no todos van a regresar, si hacen una secuela, y este, jejeje, y bueno, a lo que voy, es que todo el medio del asunto, es que este predator, que habían cruzado con humanos, contra su voluntad, pues nos trae un arma, a los humanos, para podernos defender, ¿no? y ese es todo el medio de la película, muchas escenas, que estamos viendo la nave, del predator regular, vemos que la cámara se enfoca, no es una cápsula de escape, es como un lugar de transporte, si, una boda de transporte, la están enfoque, y enfoque, y enfoque, le dan mucha importancia, y en una de esas, se que ve que desplota la nave, entonces te queda su duda, pues el pinche embarque, tanto para nada, cabrón, después vemos al final, que sobrevivió el embarque, porque estaba en un lugar protegido, lo cual es lógica, tanto desmadre, y no protegerlo, pues si está muy cabrón, el caso de que está protegido, es una especie de brazalete, es una especie, no se ve muy bien, que chingados es, el caso que un científico, lo está investigando, ya al final, los que sobreviven, están en otro centro de investigaciones, distinto al del principio, pero se ve que ya están buscando, la tecnología, que es lo que traía, el predator, en la nave original, y vemos que ese científico, que se acerca, de repente, es invadido con una especie, de simbionte, y dices, ay cabrón, lo van a cruzar con ver, en esta película, o que chingados, no, este es un especie de simbionte, se ve como que inclusive, está devorando al científico, y todo en gritos, y todos paniquados, y no saben que hacer, y resulta ser, que realmente es una especie, de armadura, como un simbionte, pero acaba siendo una armadura, de tipo predator, pero inclusive, ya con unos rifles, y miras láser, por un chingo de helados, con cañones, y todo, yo creo que hasta salía, una granada, ya salía una vacinica, por si las dudas, aquí en la armadura, lo cual se ve chido, pero no hace sentido, y después de eso, se ve que toda la armadura, se vuelve a desaparecer, y queda en el brazalete, otra vez de, en un brazalete sencillo, te quedas, ay no mames wey, te lo crees en Iron Man, pero no en, en la de Predator, o sea Predator, es como una, unas películas más sentadas, en la realidad, como más posibles, no, y esta es una trilogía, que no mames, es una trilogía, que de Iron Man, nanobots y la chingada, pero que no se había visto antes, ni siquiera en los Predatores, y si los Predatores, tuvieron esa tecnología, pues puta madre, o sea, porque no lo usaban antes, no, aunque hace sentido, que se robó el prototipo, el Predator de la película, el chiquillo, el que vino a hacer el paro, sin albur, el caso es de que, vemos que esta pinche armadura, hasta con cañones, y miras láserito, rollo, se vuelve a guardar todo en un brazalete, yo dije, ay no mames, ahí se fue para mí, al caño, el final, se fue para el caño, y ahí es donde vemos que el camper, que obviamente es la idea, el camper dice, dice el hijo, ¿qué es eso? Oh, es mi próximo traje, o sea, yo vi que, ay no mames, cabrón, porque inclusive venía un mensaje, ah, el Google Translator, está bien avanzado, y con ayuda del niño autista, que tiene Asperger, pueden traducir el lenguaje del Predator, y ahí dice que, esta arma se llama, el asesino de Predatores, dice, ándale pues, el mata a Predatores, y dije, ay no mames, ok va, y yo me quedé, les voy a confesar algo, y eso se lo dije a Edgar, cuando, vi al güey, que el científico, que de repente, era una especie de simbionte, lo empezó a invadir, y que acabó con una armadura, dije, no mames, el Gaiber wey, Gaiber wey, estaría chingón, hubiera estado más chingón ese final wey, que fuera la armadura del Gaiber, así como para, para hacer una especie de crossover, con Gaiber, con los, los yokais, con los Predadores, y después los pinches swords, los pinches, este, los monstruos de, de Gaiber, si no saben que es Gaiber, investiguen, G-U-Y-B-E-R, suena al burro, pero no, es Gaiber, es una, es un, es un manga muy chingón, que tiene varias adaptaciones de anime, si ven la de manga video, está bien, si ven la de Kodansha, está chida, Kodansha, era Kodansha, creo que si era Kodansha, no era Tojo, era Kodansha según yo, bueno, el caso es de que tiene varias interpretaciones, tiene varias versiones, creo que hay una en Cluchirol inclusive, la cual no he visto, eso no lo sé si la puedo recomendar o no, pero por lo menos el manga original, y la serie original, y el OVA, que salió original por ahí por los noventas, al principio, está bien chingón, so veanlo, el Gaiber está chingón, bueno, el caso es que yo pensé que iba a ser un, un crossover con Gaiber, dije, ay cabrón, ahí si me iba a zurrar, pero me ahorré el Twinkie, porque realmente vimos que no, era un cazapredator esa acá, pero se me hizo muy mamón, que salía con todo, y rifles, con miras láser, y todo, y cohetes, y yo dije, wey, o sea no va, pero bueno va, yo dije, ya acaba la película, ya se acaba la película, chingues a madre, no hay escena por sus créditos, pero ahí está, ahí se acabó, y pues no va a haber spoilers en este episodio, porque ya llevamos más de hora y veinte, y ya está medianoche, ya tengo que, mañana tengo que levantarme temprano, no puedo decir para qué, pero me tengo que levantar bien pinche temprano, y ya, espero que les haya gustado este episodio, ahora sí, se me hace justo, que así como algunas personas, algunos valientes, se han quedado a escuchar al final, y algunos valientes han ido a nuestro perfil de Evox, porque pues al blog, pues no hay nada, voy a darle gracias a las personas que fueron allá al Evox, están haciendo el paro, con toda su paciencia, porque no hemos publicado podcast en mucho tiempo, y fueron a matar al pulgar, y es decir que les gustó el episodio desde abajo, no el de Ghibli, sino el anterior, pero antes, otra vez vamos a agradecer a mis patrocinadores, a mis compatrones, a la gente que va al Patreon, y dice, pinche Cosnar, me gusta tu trabajo, gracias wey, es más, me ha levantado la moral, mis momentos difíciles, gracias wey, es más, sabes que wey, te voy a apoyar con un pinche dólar, toma wey, te lo aviento en la cara, me lo avientan en la cara, no hay broca, me avientan en la cara, un dólar, dos dólares, tres dólares, los que ustedes quieran, y es más, hay gente que pidió un especial, y Lord Comandante pidió un especial, no les voy a decir de qué es, y ya lo estoy preparando, este domingo lo grabo, y de ahí pues otras personas, como Lil Carlos, que también nos pidió el especial de Ghibli, nos pidió el especial de Ghibli, y ya ahí sacamos la primera parte, entre Corea Alan y yo, y ese compa fue, y pagó el especial al Corea Alan, me lo pagó mi primero, hay que mencionarlo, y después al Corea Alan, así, hay prioridades, y hay otras gentes, que han donado unas cantidades, que yo digo wey, ya que horas me dicen, de qué especial quieren, luego especial, pues por mí hasta paso el pack, pero bueno, entonces los compatrones, aquí hay que darles gracias, a que esto me inspira, a seguir haciendo este podcast, así como que, tengo que sacar acá la casta, este es Oscar Rubina, Acoso, Llanos G, Bob Manarinas, Obscur Pasajero, Mario Galicia, Davanex, Mike, Spam Viral, Gaby Rodríguez, Enrique Trejo Morales, Lord Comandante, Carito Ramos, Caineras, Eduardo Zapata Rivas, Aikain, Leo Balam, César Renato, Ramos Casas, Van Fanel César, A Crisapa, y Lil Carlos, entonces muchas gracias, y yo sé, porque hay mucha gente, que está donando en otros podcasts, no voy a decir que, pero pues también me escuchan a mí, no donan, o sea, órale, tienen consentidos, está bien, está bien, está bien, van a ver, cabrones, van a ver, al rato, verdad, es que les gusta que los pendejeen, y los maltraten en otros lados, pues aquí no lo hacemos, a lo mejor es así, como ese tipo de amor, este Apache no es el que les gusta, y ahí si van a aventármelo en la cara el dinero, bueno, no importa, no es por eso que hacemos este podcast, lo hacemos para desahogarnos, hacerlos pasar un rato agradable a ustedes, y tratar el caraco torreo, y pues convivir el desmadre, ¿no? Pero este, puto, ok, vamos a pasar también a los gentes, que nos han puesto un comentario, en nuestro, este, perfil de iVoox, y ahí está el señor Sergio Scott, Sergio Scott, así el famoso Sergio Scott, que tanto escuchamos mencionar en varios podcasts, y dice, dice Sergio, dice, así de espontáneo me resulta extraordinario, sigue adelante, y mucho éxito en todos tus proyectos, así como en el laboral, felicidades, pues muchas gracias, señor Scott, muchas gracias por su, por su, por su apoyo, y Christian Zapata, es cariño, dice, saludos, Mr. Costner, también soy escucha de algunos años atrás, desde el extinto, pues ya que, le prometo que intentaré dar feedback más seguido, sí, pues por favor, porque el feedback me alimenta, es la buena onda, la buena onda que sigue cotizándose chido, y aquí dice nuestro hermano amigo el Cosmonautas, escuchen el Cosmonautas, por cierto, acaba de sacar un especial de Predators, el cual no lo terminé de escuchar, no porque no quisiera, sino porque no me he dado tiempo, el pinche trabajo de escuchar podcast, soy súper atrasado, antes de escuchar como, ocho, siete horas diarias de podcast, todos los días, todos los días del trabajo, ahorita no puedo, no he avanzado más que un podcast, o dos, a la semana, y con eso que a algunos les da por grabar, tres o cuatro horas, un saludo a los de Leviatánime, este, esto está cabrón wey, por cierto, los de Leviatánime sacaron un video, donde estaban armando una computadora, pateando las partes, haciendo su desmadre, y yo estaba a punto de hacer un trasplante, de dos equipos profesionales, muy, muy, muy delicados, y andaba, pues andaba así, un poquito preocupado, pero no me olvides de todos estos weyes, que les vale madre, desmadren todo, y ahora si la computadora sobrevive, dije, ah bueno, entonces creo que si yo tengo un poquito de cuidado, no va a pasar nada malo, no hay bronca, son gracias a los de Leviatánime, un saludo a todos ustedes, y este, de aquí pasamos entonces, ¿a quién me quedé? ah sí, la recomendación es del buen Pacos, el cosmonauta, perdón, perdón, pero hombre, deje, el cosmonauta del buen Pacos, aquí los deja, buenas recomendaciones, no pensaba verme a Galodón, pero me convenciste, saludos, a hashtag sigue chido, no cambies, bueno, si ves a Galodón y te gusta, este, este, no se valen reclamos, gracias por pasar Pacos, y dice, Iván Alejandro Hernández Nava, dice, excelente, nuevo episodio desde abajo, después de varios episodios de filme, tinta china y sangre, o filme, tetas chinas y sangre, dice, pues, chinga la madre, ¿por qué no se me ocurrió ese nombre para el podcast? wey, ha estado chido, filme, tetas chinas y sangre, tototón, voy a decir como que, este, como no me pudieron reclamar después del contenido, chinga la madre, hashtag, ¿por qué no se me ocurrió? pues ni modo, ahí está la idea para un nuevo podcast, cuando esté, así como hacemos el ranteo ebrio, que no hemos hecho aquí, en mucho tiempo, el ranteo ebrio, vamos a hacer, vamos a hacer, el episodio alternativo, no, filmete, tetas chinas y sangre, ¿de dónde vendrá la sangre? no quiero saber, no, no, no vamos a hablar de eso, el caso es de que, este, viene también el comentario de Edwin Chito, ah, qué bonito, ese nick está chido, Edwin Chito nos dice, dice, ah, es que son tres comentarios, pero los estoy leyendo en orden al revés, déjeme, este es el primero, que dice, Edwin Chito dice, como siempre un gran programa editado, no se disfruta, un buen, gracias como siempre un gran podcast, hay un gran manga llamado, Dadaigua, me encantaría que lo reseñaras con cariño, yo mero, este, ok, pinche nombrecito, lo voy a checar, me cae que sí, Dadaigua, Hanto no me, no, Dinoduro Zuru, ah, agarramos, parece que lo ensayé, no lo ensayé, me salió de poro sapo, bueno, Edwin Chito también dice en el segundo comentario, por cierto, ya vi todas las que recomendaste menos, Momomomomonsters, pero las demás están chingonas, ok, Edwin Chito, sí, Momomomonsters también tiene su encanto, no así, está así como que tienen problemía allí, pero bueno, pero sí me gustó, y desde el final, dice, Tomogui, Kikotsu, este también es Okichi, ok, voy a estar comiendo otro manga, supongo yo, muy bien, entonces ahí pasamos, entonces, gracias Edwin Chito por tus comentarios, y ahí haremos, veremos ese, dos mangas que me estás diciendo, dice DJ Vaquero, ese es mi chinic, se ve así chido, así, DJ Vaquero, DJ Vaquero, así, en la hora del, del pum pum, arribota, ok, dice DJ Vaquero, y hace falta un podcast desde abajo, y mis spoilers, que, chinga, los exactamente spoilers, ya no tengo voz, se me está acabando la garganta, en serio, tengo que ir a dormir ya, es como de noche, y todavía tengo que subirlo ahorita, o me van a disculpar, que no me haga la sección de spoilers ahorita, ok, sorry, Predator, pues realmente, Predator, dije lo más importante, lo de la armadura, y los niños autistas, de afuera, cómo se mueren, los que se mueren, del pelotón chiflado, no, no, se los voy a espoliar, yo no sabía que salía Punisher, cuando, cuando veo este personaje, a, 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 a Peel, este, se me olvidan, no es Jordan Peel, Jordan Peel es el que hizo, es de este dúo cómico, que después, el otro compa sale en Hell Baby, Keenan, creo que se llama Keenan, ahorita no voy a investigar, el Keenan es el que sale en esta película de Predator, y, es como que, muy, muy amiguis, del Punisher, de Thomas James, que por cierto, yo tengo, yo tengo mi DVD autografiado de Punisher, por Thomas James, y ustedes no, jaja, pero bueno, el caso es, y que a mí me vale madre, pues ya, me vale madre, o sea, yo si lo tengo, yo tengo mi autógrafo del Punisher, muy bien, en caso de que pasamos entonces, al comentario de Icain, dice, a mí no me desagrada que no esté editado, y la falta de cortinillas o efectos, lo que sí se agradece, es el ajuste al volumen, porque luego, en tu podcast no, aclaro, en otros podcast, es un aumentado el audio, todo cavernoso o bajo, así que para mí, está muy bien, y prefiero tener buen contenido con tu estilo, como siempre, saludos y suerte, y con la práctica del trabajo nuevo, se te atlizará, y te permitirá aplicarlo a este proyecto, saludos, sí, ya me está costando menos trabajo, el problema que tengo ahorita en mi, pero aunque nada, Icain, gracias por tu apoyo, y es Patreon, eh, patreon.com, diagonal desde abajo, este, por un dolarito, avientenme los en la cara, puede pedirme especiales, trabaja bitch, así me puedes decir, trabaja bitch, y me pongo a hacer podcast, eh, bueno, perdiendo un comentario de Icain, el trabajo nuevo, les voy a ser honesto, me encanta, me pinche encanta el trabajo que estoy haciendo ahorita, este, sí, soy técnico en sistemas, ya, punto, eso es lo que soy ahorita, pero, este, ustedes han escuchado durante el podcast, quiero pensar que muchos de ustedes han visto de que, pues yo no, esto no los, esto no lo hacía hace dos años, esto fue un proyecto que se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió, ya lo tenía en mente hace tiempo, pero no me había aventado, a estudiar, lo que es la certificación, de, lo que es I+, y ahorita estoy estudiando Network+, eso es lo que sigue, eso, es un cambio muy grande, de todos los trabajos que hacía antes, a este, y me gusta mucho, chingada madre, lo único que, no me desagrada del todo, porque estoy haciendo mucho overtime, y tiempo libre, y con eso, pude pagar varias deudas, que ya me estaban ahorcando, lo que sí es que el horario, no lo tengo fijo todavía, estoy, como soy el nuevo, pues estoy cubriendo los horarios, de todos los que se puede, ¿no? pero eso también me saca, de que no tengo un horario fijo, entonces, es lo que me ha dado en la torre, con muchos planes, he tenido que cancelar algunos planes, entre lo de la caída del Brock, y entre lo de ahorita, del nuevo trabajo, pues no pude ir a Beyond Fest, que es un festival, que ustedes si me escuchan, ya saben que todos los años, siete años que he estado en el festival, siete años he ido yo a Beyond Fest, este va a ser el primer año, que no voy a ir, todavía estoy viendo, a ver cómo le puedo hacer la luchita, para ir, por lo menos un pinche día, o dos días, que somos los domingos y usados, pero pues no, no se ve para cuándo, y tal vez no vaya tampoco, a Screen Fest, porque, no puedo ir como prensa, porque no tengo el blog, pero aparte, porque el trabajo va a estar pesado, y en octubre, ya me dijeron que van a unos proyectos, donde vamos a estar allí, buen rato, ni modo, ni modo, eso es lo que yo sabía, que iba a haber sacrificios, no me los esperaba, en este mes de octubre, por eso tampoco hubo retocos, nada, aparte que nadie me lo pidió, este, no, en serio, pero, les agradezco mucho su comprensión, a todos ustedes, que no han estado, mentándome la madre, por no sacar podcast, claro, las descargas han bajado un putero, de mil y tantas, ahorita son mucho menos, no entramos en números, porque no tengo rolita triste, para ponerla de fondo, pero pues, así son las cosas, todo pasa por algo, todo pasa por algo, en este caso, pasa por pendejo, porque no, porque no supe meterle mano al blog, y por eso lo jodí, y por eso valió pito todo, pero quiero pensar, que también, pues era, estaba en el destino, que no iba a poder ir, de todas maneras con prensa, porque iba a estudiar este trabajo, así que, pues, así como que, por algo pasa lo del blog, por idiota, pero bueno, por algo pasa todas las cosas, bueno, ya, ya, ya estoy divagando, el caso es que sí, me encanta mucho, este trabajo no, me gusta mucho, mucho que estudiar, mucho que aprender, todos los pinches días, un chinga, una chinga de cosas que aprender, pero me está gustando mucho, y, y pues, este, está reituando, también aparte, eso que fue la primera razón, por la que hicimos esto, eso esperemos que, si me, me pueda yo ajustar ya con mi horario, y pueda ya hacer otra vez, desde abajo, en una forma regular, filme tinta en sangre, le estoy dando un poco más de prioridad, porque es un proyecto más nuevo, vamos apenas por el episodio número 10, este sábado, en dos días, uno, tal vez si me lo escuchan esto en viernes, y, el, desde abajo, pues ya tenemos, vamos a cumplir nueve años en diciembre, días, ¿pueden creer eso? Yo nunca había hecho ningún proyecto, ningún hobby, más allá de un año, se me caían todos, y desde abajo, de ser un capricho, de que es un proyecto más, que se iba a caer, y que dije, no, a la chingada, no se va a caer por mis huevos, nueve años después, aquí estoy, y claro, si ha sido, hemos ha sido interrupciones, y yatos, y, y hemos parado durante meses, no voy a decir que no, no voy a entrar diciendo, nueve años ininterrumpidos, no mames, no, no, no tenemos que hacer pausa, muy fea, pero este, ha valido la pena, conocido gente muy chida, y ya no voy a decir más de esas cosas, porque eso está bien, para que lo digamos, en el especial del aniversario, no ahorita, no sé si voy a hacer un especial aniversario, el año pasado no lo hice, y este año estaría nueve años, en diciembre 10, aunque realmente lo celebramos siempre en enero 10, hasta el mes después, por cuestiones de diciembre, que pues trabajamos en ventas, en retail, y pues no, diciembre estaba bien, bien, bien difícil, no, anyway, ya, ya, ya divagué mucho, gracias Aikam por tu comentario, y sorry que me divague con todo esto, pero bueno, ya después de eso son los comentarios, luego sesión del feedback, feedback, y vamos ahora sí con la gente que fue al, al perfil de e-books, acá, se puso su guante de látex, me dice, hola Cosner, ¿cómo estás? agáchate tantito, y me echaron el pulgar, y justo cuando yo me iba a decir, ay caray, me está haciendo cosquilla de sonillo, me di cuenta que era el reloj, ay predator, eres tú, bueno, bueno, entonces vamos a darle gracias a Luis Romero, a Héctor, a Augusto QN, a Carlos de Lig Cruz, a Spoonman 00, a Natrek, a El Chi, el no, el Chino Chito, a Sabe, a Caineras, a Fernando 24, a Jerón, a Alejandro Hidalgo M, a Janus G, a Roberto, Francisco Alfaro, a Karel, Cristian Zapata Escareño, a Efren J García Madrigal, buen Efren, un abrazo de que está acá, carnal, y a Zorrock, que ese se me hace un nick muy chido, pero siempre se me toca así como que, echamos unos tacos de suadero, unas cervezas, y un chingo de rock, puto, ese nick está chido, Zorrock está chido, y este, Amador H. Lurita, Edwin Chito, Javier Cano, a Lulu, órale, está chido ese, creo que no me escucha, no lo había visto antes, señor Suki, a DJ Vaquero, DJ Vaquero, DJ Vaquero, DJ Vaquero, a Gaby Rodríguez, a Bardiel, a Mari Allen Parker, Mario Galicia, ay chingad, y este nombre como se pronuncia, a Wachangwer 17, ah, está chido el nick de verlo, Wachangwer 17, pues se son, puto sudaro, este, a Ikind, a Bash 20, Explode Citizen, Lupercio, y a Cesar Punto Ramos, a Guns, ya dije Sade, ok, y este, aparte de eso está, yo soy Vic, y Will Hanzo, ay, también dije Cañeras, ¿verdad? Sí, también dije Cañeras, muy bien, y de ahí, le damos gracias a las personas que, me mecharon en el pulgar, por el especial de Ghibli, que muchos de ustedes no han dicho que, si les gustó, no les gustó, bola de malos gachotes, me tienen con ascuas, no puedo dormir, pensando, les gustó, no les gustó, les gustó, no les gustó, no puedo dormir, chingada madre, ¿por qué me torturan así? Díganme allí en el vivo, sí, si me gustó, gracias por el especial, pero no vayan y se lo pongan en el perfil de los inmamales del coreano, no, pónganlo en el mío, porque yo también hice el especial, de hecho, vean que empieza el podcast, ese programa empieza desde abajo, entonces, pues sí, pero claro, alguien ahí nos dañó el tirón, dicen que pega más duro el que pega primero, pero pues yo no hubiera avisado, ¿verdad, Corey? Bueno, ya, especial Ghibli, sí, la gente que sí puso su pulgar, que le gustó, es Omar López Hernández, Raúl Neo, otra vez el señor Sade, otra vez el señor Caineras, también Jerome, Alejandro Hidalgo M, Freddy, Carlos de Lí Cruz, Roberto, Shop 163, Francisco Alfaro, Icain, Yudel Emi, Icaron, es Yudel Emi o es Yudel Mi, bueno, como sea, ya lo dije dos veces, Screen Core, y bien por ese pinche Nick, Screen Core, pero está bien, Screen Core, nomás hubiera puesto Rex, Screen Core Rex, hay una sugerencia, una sugerencia, ahí está, ahí está, pero Screen Core, un saludo aquí, hasta allá, Exploit Citizen Luperfio, Jorge, Adrián, Cruz, Cruz, que se vaya el débil, Jesús, ay, chingame los fusiles de otro podcast, perdón, Corea Lanzalas Delgado, mira, no se va a morir pronto, estoy hablando de este güey, ok, hola, Iván Pilgrim, Natrec, y Chamorro Agustín 96, ay, Chamorro Agustín, así bien comodino, una bronca, bueno, buen nick también, está chido el nick, está bien, muy bien, pues esto es todo en este episodio, desde abajo, espero poder, este, ahorita, arreglarle el audio, nomás el volumen, y subirlo ahorita en Lilybox, y lo pueden disfrutar ustedes en el viernes, y obviamente no va a haber sanción de spoilers, porque, este, pues ya se me está acabando la voz, y ya son las 12 casi de la noche, eso ya estuvo, muchas gracias por escuchar, pues ustedes si me quieren seguir en las redes sociales, como dije, pues ahí está, desde abajo podcast en el Facebook, arroba desde bajo X en el Twitter, y también en el Instagram, digo, voy a publicar fotos, ya, ya, voy a subir fotos, voy a poner un poquito más activo, que me normalicen mis horarios, y si quieren ahí seguirme, no sé para qué, pero si quieren seguirme en las redes sociales a mí, no al podcast, a mí, está como arroba Z Cosnar, tanto en el Facebook, como en el Twitter, como en el Instagram, yo soy un pinche original, pero no hombres, y si van ustedes a desde abajo punto net, pues van a ver una pinche página blanca, porque no hay nada, chingos, no hay blog, mi blog, mi blog, lo extraño, mi blog, ya ven, mi blog, poner música triste aquí de Sansella, por favor, acá, para su consideración a los Óscares, mi blog, mi blog, ok, ya, entonces, como dije, todo pasa por algo, pues por güey, ya es muy noche, ya estoy haciendo muchas tarugadas, y todavía tengo que subir ese podcast, y hacerle la portada, no, ni madre, no voy a hacer portadas, lo voy a subir así, tal cual, ahí estuvo, ya, se aguantan, y esto fue desde abajo, sigan chidos, y no cambien, ah, y recuerden que el sábado hay este filme de tinta sangre, en mixler.com, ADN-network, el código geek, que no son así diferentes, ahora sí, sigan chidos, y no cambien.